Buenas, buenas. Estamos en vivo ya. ¿Se me escucha bien? A ver si me contestan por el chat. ¿Cómo va esa gente? La gente linda. ¿Cómo están en este momento del mercado que es complicado? Bueno, honestamente es un momento complicado, así que nada, decidimos hacer un live un poco para charlar con la comunidad. Así que vayan poniendo sus pensamientos en el chat, vayan contándonos cómo va, cómo están viviendo este momento. Honestamente no tenía planeado hacer un live, pero ayer se me ocurrió, con todo lo que está pasando, con todos los mensajes que veo en Twitter, y mucha, mucha gente desilusionada. Y realmente, llegando al borde de la depresión, se me ocurrió, bueno, hacer un vivo un poco más desestructurado, solamente para decirles que estamos acá, para respaldarlos en lo que necesiten. Nada, hacer un poco una reflexión por ahí de lo que fue esta caída de luna de Terra, y por ahí de todo el mercado en general, y cuáles son los aprendizajes, reflexiones, y para cualquier persona que necesite escuchar una palabra de aliento o algo, acá estamos, ¿sí? Estas son cosas que pasan en los mercados, en las criptomonedas. Así que, nada, no hay mucho preparado, sí que invitamos a personas del ecosistema de Terra, por si querían venir. Cada uno está en la suya también, es un momento en donde todo el mundo está súper ocupado, respondiendo mensajes por ahí de incluso personas que uno les dijo, mirá, esto está bueno, y vestí, hace esto, lo otro, genera retornos, y se metieron sin saber, y uno tiene que responder esas preguntas de familiares, amigos, ¿no? Lo que nos pasa mucho a las personas que estamos en cripto es que somos el referente de un montón de otras personas a nuestro alrededor, de amigos, familiares, que no entienden tanto, y cuando te preguntan, uno dice, mirá, existe esto, etcétera, y muchas personas invierten o entran sin entender los riesgos, y bueno, después, bueno, cuando pasan estas cosas es muy difícil sobrellevarlas, sobre todo porque se perdió mucho, mucho dinero en muchas personas. Yo personalmente también, perdí dinero, podemos hablar sobre las reflexiones de eso, ¿sí? Sobre cómo evitarlos o qué aprendimos de esta caída. Así que, nada, vamos a ir levantando preguntas en el chat como para que vayamos respondiendo y charlando. Al final este va a ser un espacio así un poco desestructurado, y ya digo, si alguien quiere venir a subirse al live, puede ir al Discord y preguntar a alguno de los admins, y lo traemos para que cuente su historia. Y sí, es un poco eso, se acaban las vacaciones, ahora a laburar, dice Nachito. Y la verdad que sí, live de emergencia. Es un live de respaldo, de soporte, más que nada. Mañana vamos a tener nuestro live también, como todos los viernes. O sea, estamos acá, queremos seguir educando, seguir aprendiendo. Y nada, y sobre todo también creo que estos momentos son momentos de aprender sobre lo que pasó y analizar un poco cuáles fueron los, por ahí, si se quiere, errores o cosas que no prestamos atención en el pasado, como para poder aprender y que no vuelva a pasar, ¿sí? Hola, Maxus. Hola, ¿cómo andás? Ariel dice, hola, Juan, acá estamos todos rect. Citamos todos rect, la verdad que se fue a cero, se fue a cero, y honestamente creo que no lo esperamos. La verdad, mucha confianza en el ecosistema, y por ahí no tantas preguntas, ¿sí? ¿Qué tan sostenible era todo esto, sí? Eso es una lección, quizá, que hay que pensar. Cuando algo sube tan alto, como la capitalización de USD en su momento, somos todos felices, pero claro, en algún momento tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué es que está pasando todo esto? ¿Qué más? Trabajando es la única forma en la que se hace plata. Sí, sí, bueno, al final, o sea, trabajar siempre te va a hacer plata, es lo que enfocamos en el canal, ¿no? Es decir, bueno, aportemos valor, quedémoslo más allá de hacer dinero rápido, y eso es algo que quería hablar sobre las criptomonedas, y lo que pasa a mucha gente que entra en cripto, y dice, esto que vos decís, trabajando es la única forma en la que se hace plata, es relativo, digamos, porque lo que termina pasando muchas personas en cripto, es que entran, y por ejemplo entraron en Luna hace unos meses, e invirtieron poco, el costo fue muy poco al de entrar, y esto me pasó a mí también, a mí me pasó que el costo que yo hice al invertir en Luna cuando estaban en 2, 4 dólares, era muy bajo, y de repente te encontrás con que ahora tenés un buen monto de dinero, y que encima le podés seguir sacando rédito, y no pensás más allá de eso. Y en mi caso particular, por ejemplo, una de las lecciones que aprendí en ese sentido, es que uno siempre tiene que mantener, bueno, a ver, esto es re obvio, quizás, y quizás a veces incluso lo decimos, pero cuesta mucho hacerlo, sobre todo en estas situaciones, en donde el costo de entrar en un activo es muy bajo, y luego se encuentra que creció tanto, es rebalancear, rebalancear en base a la seguridad y a lo que uno cree. Yo tengo mis, por ahí, fichas, o el porcentaje en mi portfolio más enfocado en Ethereum, y en Bitcoin, y en Polkadot ahora, pero claro, cuando invertís un poco de dinero, tenés muchas ganancias, pues cuesta rebalancear, y esto es lo que hacen los, al final del día, lo que hacen los fondos, los profesionales, rebalancear un poco, y seguir teniendo, seguir teniendo un porcentaje más chico en las blockchains, o los proyectos que vos creas que tienen más riesgo. Y eso, por ejemplo, en mi caso particular de Luna, yo no lo hice, seguí teniéndolo, no tenía planeado utilizar ese dinero para nada, más que para parmear, y seguir haciendo cosas en DeFi, entonces, bueno, al final lo perdí, pero esto que la única forma, trabajando es la única forma que hace ese plata, es, sí, digamos, hay que desglosar todo este concepto mucho más, ¿no? O sea, trabajar tiene un montón de formas, hay un montón de formas de trabajar, un montón de formas de aportar valor, para mí, mi, mi motus sería más como aportando valor, y generando utilidad, generando valor para alguien más, y para la sociedad en general, obtenés recompensas, mejores recompensas, y más consistentemente, y todo eso se compone a través del tiempo, ¿no? O sea, lo que vos aprendés, y lo que generás, ya sea que te vaya bien o no, por ejemplo, haciendo un negocio, al final del día, estás vos creciendo, y también de alguna forma intentando solucionar problemas, o aportando valor, más que solamente dedicarte a invertir y ya, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso es verdad, es una reflexión interesante, no queda otra, la plata fácil viene y fácil se va, también, es verdad, la plata fácil, fácil viene y fácil se va, sí, es exactamente lo mismo que te comentaba, Bautista, es lo que comentaba sobre esto, que muchas veces es plata fácil, porque el costo es muy, muy bajo para entrar, y luego, es mucha plata, pero también, como sube, se puede desvanecer, entonces, ¿qué es el, qué sería lo difícil, ahí o lo contrario, para mí sería, justamente, tener el plan, tener un plan, un plan como para cuando realmente pasa eso, tratar de tomar ganancias, de generar, de pensar, saber lo que uno está haciendo, y eso es lo difícil, ¿no? La plata fácil, claro, lo tenemos ahí, ya está. Muy triste lo de tierra, catastrófico, la verdad que sí, la verdad que, pienso que, primero, técnicamente hablando, ¿no? O sea, la liquidez y todo lo que están haciendo, afecta a todo lo, al mercado en general, porque pone en pánico a todo el mercado, ¿sí? Y afecta, me parece, a diferentes criptomonedas, y a personas, más que nada, los mercados están hechos de personas, y afecta a las personas, emocionalmente, y después también tiene toda otra implicancia, en lo que tiene que ver con, las regulaciones, con, ya vimos Janet Shellen, saliendo a hablar sobre el USD, y diciendo que, bueno, que hay que regular, todos estas algo, stable coins, que miren lo que pasó, o sea, le dan la justificación a un montón de personas, que estaban diciendo, esto es todo una estafa, es todo un scam, ¿sí? Después, analizamos, si realmente es un scam, si hay modelos, si hay modelos, que, a ver, no quieren ser un scam, pero realmente son unos modelos de Poncinomics, muy, muy claros, ¿sí? O sea, modelos de Poncio, modelos en donde, está claro que en algún momento, o sea, mientras todo funcione está todo bien, pero en algún momento, cuando alguien pierde la confianza, cuando alguien pierde, la, sí, 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 pierde la confianza y empieza a vender, hay un efecto en caída de venta, esto también pasó con, me parece, con muchos fondos que, que soportaban la luna, pero sí, la verdad que es muy triste, y sobre todo también por, por las personas que, que perdieron dinero, y muchos también, a ver, yo creo que, otra parte, por ahí que no se habla, es un montón de gente que estaba construyendo en este espacio, y la verdad que había mucho talento en Terra, más allá de, de lo que pasó con la blockchain, y con la gente de Terra, Terraforms, había, había talento, había buenos protocolos, había buenas ideas, eso, esto está claro, construidas sobre quizás algo frágil, que, que nada, a veces a muchas personas nos costó, darnos cuenta, qué tan frágil era este sistema, y eso también es, porque eso es tiempo invertido, construir un negocio arriba de, de un, o bueno, un protocolo arriba de una blockchain, que bueno, al final no, no supo responder a estas, nada, a estos golpes del mercado, así que, eso también es bastante triste, por las personas que estaban aprendiendo, y que estaban construyendo, porque, vos veías los protocolos que hay hoy en día, pero, tras bambalinas, había un montón de otros protocolos, que estaban, intentando salir en la blockchain de Terra, así que, vamos a ver qué pasa con todo eso, o sea, esto es una pregunta enorme, a ver qué es lo que pasa con todo el ecosistema de, de Terra, qué es lo que van a hacer, si hay charlas sobre hacer fork, y sacar un modelo de stablecoin, colateralizada, esto es lo que, aparentemente, Docuon en uno de los, tweets dijo, vamos a ver qué es lo que pasa, vale la pena entrar a Luna ahora, dice Juanito González, mira Juanito, no, o sea, yo, personalmente, ahora, está todo demasiado, demasiado revuelto, como para entrar en Luna, honestamente, personalmente, perdí la confianza, estoy viendo Luna, ahora, 0, 0, 5, sin confianza, sin, a ver, sin el peg, sin el peg, voy a compartir pantalla, honestamente, no, no entraría, ni, ni de casualidad, acá, yo había encontrado, un tweet, bastante interesante, si acá está, de Pablito, que dice, veo muchos comprando Luna, a menos de un centavo, con la idea de hacer 10.000 X, o fantasías similares, hace tres días, que existían, 95 millones de Luna, hoy, más de 17 billions, o sea, aproximadamente, 180 veces más, ya que, va a haber muchísimos más, y va a haber muchísimos más, porque quedan aún 200.000 millones de USD, por salir, emitiendo Luna, o sea, entonces, Juanito, lo que te diría, es que, no, o sea, está mal planteado, desde el punto de vista, ¿sí? O sea, no preguntes a un youtuber, o a alguien, si vale la pena entrar, tomate el tiempo, y el trabajo de invertir, y decir, ¿qué es este gráfico, que está acá, y cómo se relaciona con, cómo funciona Terra y Luna, y qué esperar a futuro, eso te va a servir mucho más, vas a tener que, es más difícil, es más difícil, es más fácil preguntarle al youtuber, que se puede equivocar, ¿sí? Porque yo me puedo equivocar también, pero por ahí, es un ejercicio, hacer tu propia investigación, y fijarte, y esto, es un indicio también, de que no va a cambiar, de un día para el otro, ¿sí? Acá tenemos el 10 del 5, 40, bueno, a ver, 9 del 5, el supply change, fue de 957, a 2.7 millones, y va incrementándose, ¿sí? Acá está, el supply líquido circulante, empezaron a imprimir, de 94 se fue a 147, de 147 se fue a 1.3 billones, y de 1.3 a 17 billones, o sea, están inundando, inundando el mercado, con Luna, para absorber todos esos 12 mil millones de USD que existen, que, digamos, honestamente, ya no pueden, o sea, ya no pueden imprimir, ya se dan cuenta que no pueden imprimir, y de hecho, había unas propuestas, en donde directamente pedían quemar, quemar directamente los USD, que dejen desaparecer, porque ya no, no hay forma, Luna ya está por abajo de cero, no hay forma de mantener el PEG, con el mecanismo que existe actualmente, entonces, hoy no es, no es un buen momento, personalmente, no es consejo de inversión, y si es el único consejo que te doy como, como persona por ahí, que está en el espacio, es, intentá, intentá entender primero, o sea, primero intentá, hacerte esa pregunta a vos mismo, si vale la pena entrar, mirando los datos, y esta es otra de las, por ahí, lecciones que quería hablar, y que quedaron sobre esto, es, utilizar más los datos, mirar más los datos, tratar de tomar más decisiones, basadas en datos, y no tanto emocionales, porque, están todos hablando en Twitter, sobre tal o cual cosa, ¿sí? Acá los datos te dicen que, el mercado está inundado, ¿sí? de Luna, y por eso baja el precio, y, el mecanismo, directamente, de Senior Edge, que tenía, no, no está sirviendo, ni tampoco está sirviendo, el, el mecanismo que pusieron, de la reserva, ¿sí? de la reserva en Bitcoin, eso ya se, imagino, se lo habrán fumado, lo están, lo están, todavía comprando, y no, no está funcionando, entonces, una lección es esa, ¿por qué? porque había datos también, que mostraban un poco, acá está, mira, acá está el cambio, en el circulante, de un día para el otro, a ver, para qué te lo voy a poner mejor, ¿sí? esto es, el 11 de mayo, fíjense, uno o dos días, de 378 millones, a 1.4 billones, entonces, acá ves, directamente, el cambio en el precio, cuando, la cantidad en circulación, en la oferta, y además de todo eso, ya no hay confianza, no hay confianza, se perdió algo, que es muy, muy, importante, en este tipo de, proyectos, en los mercados, que es, es la confianza de la gente, y, cuando perdiste eso, y encima no tenés, activos duros, para respaldar, básicamente, la stable coin, es un problema, es un problema muy grande, que se veía venir, y lo que digo es que, lo que se lo venían venir, estaba mirando algunas conversaciones, y algunos tweets, a ver, no fundamentaban, eso, diciendo, no me gusta Eterra, no me gusta Docuon, o lo que sea, lo decían, fundamentándolo con datos, ¿sí? Como por ejemplo, la cantidad de, a ver, no me acuerdo, cómo se dice el nombre, pero, cuánto es que se, utilizaba USD, ¿sí? En el mercado, como, como una commodity, ¿sí? Como para intercambiar, y para utilizar, y la realidad es que, sí que se utilizaba bastante, en términos de, en Asia, con todos los sistemas de pago, y el e-commerce, pero la mayoría estaba todo bloqueado, muchos estaban bloqueados en Anchor, y básicamente ese era el producto que impulsaba la adopción de USD, y eso no es una opinión, es un hecho, unos datos que estaban ahí, y claro, muchas personas decidieron, por ahí, ignorar eso, y decir que, bueno, no importa, seguimos adelante, y eso es una lección, yo personalmente también, o sea, como creador de contenido, y eso, a veces hay que asumir, los errores, o las lecciones, y tratar de mejorar, en ese sentido, entonces, acá estoy también, un poco, mostrando, diciendo, yo estaba en Terra, yo, enseñé, este tipo de cosas, Anchor, cómo funciona, cómo funciona la tecnología, y, mi error, o sea, o lo que yo aprendí, es que, no fui un paso más allá, no fui un paso más allá, para analizar, más los datos duros, una vez que todo estaba en producción, y estaba funcionando, y hacia dónde se dirigía, entonces, nada, eso también es una parte del vivo, que quería decir, ¿no? Que quería, nada, quería, quería comentar eso, ¿no? Que al final, nadie es perfecto, y que, yo sé que muchas personas, aprendieron sobre este ecosistema, gracias al contenido de este canal, y, y nada, ahora, se vieron que perdieron todo el dinero, bueno, las decisiones de inversión, son de cada uno, yo no me hago cargo de eso, pero sí, me hago cargo de que tengo que, incluso, ponerle más, más y más, énfasis, a que, no es consejo de inversión, a hacer su propia investigación, y, por ahí, más detalle todavía, sobre la viabilidad de ciertos productos. Entonces, ahí fue la respuesta, Juanito, que fue bastante larga, imposible, entrar, entrar a salir, entrar o salir, Juanito, ni se pueden hacer trace, está todo en modo game over, es verdad, bueno, sí, de hecho, acá, dice que, habían parado la blockchain, habían parado la blockchain, ahora, aparentemente, ya volvió, pero este es otro punto más, que yo te diría, o sea, pararon la blockchain, hicieron parar la blockchain, algo que, digamos, la idea total de esto, es que sea imparable, yo ya perdí la confianza, yo ya lo di por perdido, ojalá que lo resuelvan, ojalá que sigan adelante, pero la verdad que no, por el momento, no vemos que hayan, digamos, que haya soluciones, no lo ves, o sea, acá siguen imprimiendo, tienen que absorber ese dinero, el PEC no se mantiene, el precio de luna se cayó, ya dijeron, igual lo avisó Docuón en un momento, y esto, esto de nuevo también va a esa pregunta, si hubo un momento, no, seguí en Twitter a las personas, incluso a los dueños de los proyectos, o no, a los CEOs, o lo que sea, y fíjate que acá, en un momento lo dijo, ¿sí? La única forma de hacerlo es absorber todo el supply de la stablecoin, y para eso va a tener que sufrir Terra, va a tener que sufrir Luna, entonces, nuevo, son datos, son cosas que uno tenía de indicio de que, no, o sea, no, no, no me quiero meter ahora, y no quiero, eh, saber nada, porque ya están desprendiendo, entre líneas, están desprendiéndose de, el precio de Luna, tratando de salvar, eh, UST, así es que lo entiendo yo, puedo estar equivocado, ¿qué más? se escucha bien, tenía UST, aquí dice Marco, si tenía UST, cambié a Luna para esperar a que suba, y tomar una ganancia, y perdí todo, ya, sí, eh, es un tema, la verdad, creo que muchas personas hicieron cosas así, o hicieron, por ejemplo, yo tuve que sacar UST, eh, y cambiarlo por USDC, o DAI, en otra red, y comerme un 40% de pérdida, por ejemplo, eh, eso fue lo que yo asumí, lo que decidí hacer, como pérdida, si, entre hacer eso, o arriesgarme a ponerlo en Luna, y que siga, siga perdiendo, eh, preferí, digamos, asumir pérdidas, hacer una mini recapitulación, de esta, de esta blockchain, quizás, y, y nada, y seguir adelante, al final, acá estamos a largo plazo, pero, estas cosas duelen, pero, lo importante para mí es, o sea, aprender, o sea, qué aprendiste de esto, sí, y quedate, quedate en el espacio, con estos aprendizajes, porque, estas cosas van a pasarse, por ahí, para la próxima, para el próximo mercado alcista, ya vas a estar bastante mejor preparado, y cuando venga otro crash, o cuando pase algo, por lo menos, vas a saber, en dónde estás parado, todo joya, llorando, dice Kevin, complicado, 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 ¿qué más? A ver, tenemos un montón de mensajes, en el chat, dejame llorar, hola amigo, hola, hola Divier, acá estamos, un gran abrazo, a todos los que tuvieron grandes pérdidas, y están mal, dice Bautista, fundido por Terra Luna, así es, así es, creo que muchos estamos, en, en la misma, de esto se sale, entre todos, dice Bautista, es verdad, o sea, y esto es también una comunidad, y esto también es cripto, ¿sí? O sea, la comunidad de cripto, no es solamente, este, explicar de cosas, sino en los momentos, en estos momentos, también por lo menos, estar acá, y, y nada, comentarles que, que estamos para lo que, los que necesiten. Esta pérdida, me sirve mucho de aprendizaje, dice Bautista, y es verdad, o sea, este, al final, los fracasos, y las pérdidas, son un buen, un buen maestro, si te enseñan mucho, sobre un montón de cosas, y ya estás, con menos ego, y menos seguro, de las cosas, y te planteás, un montón de otras cosas, ya, de ahora en adelante, entonces, eso es un, un aprendizaje, muy, muy fuerte, creo que, es una buena lección esa, o sea, creo que, hacer el ejercicio, cada uno, de, decir, bueno, qué aprendimos, de todo esto, cuáles fueron los errores, y no, y no tomar, a mí no me gusta tomar esa, esa actitud de víctima, de que Terra me cagó, que Docuon es un, nada, es un garca, y que, este es todo un scam, sino, pensar, digamos, cuáles fueron nuestros, propios errores, ¿no? Ya, ya contesté esta pregunta, Divir, ya, ya la contesté, la revancha del mercado, la vamos a dar, el famoso, staking, nos mató, ¿qué dice Omar? Se tenía todo en DAI, y lo pasé, y yo estoy por el rendimiento, de Wenbit, y acá estoy, uff, tremendo, al final, sí, Wenbit utilizaba, Anchor, por debajo, o sea, que al final, es el rendimiento de Anchor, y sí, ya pasé este crash, no tengo necesidad, de vender Luna, pero creo, cree que se recupere, para dentro de dos años, o ya desapareció, a mí me parece que, Luna de por sí, con UST, y eso, en dos años, o sea, para mí se va a transformar, o sea, lo que va a pasar, potencialmente, para mí, el mejor de los casos, que no sé, estoy, acá estoy, elucubrando teorías, no sé si va a pasar esto, pero sería que, la comunidad más fuerte, de Terra, haga un fork, y, reacomoden la red, intenten hacer alguna, un mecanismo diferente, acá se hablaba mucho, sobre, salir con un colateral, con UST como colateral, etcétera, por ahí, los que, de nuevo, los que saben más de Terra, por ahí, la tienen más clara, y saben, cuál es el camino adelante, que quiere seguir la comunidad, yo, honestamente, no lo sé, pero, entendería que sería algo así, porque ya, la marca, la moneda, todo está, prácticamente, muy mal, o sea, la confianza, está, está por los pisos, y, creo que por ahí, sí, reconstruir la red, sí, pero desde el punto de vista, de un fork, con nuevas funcionalidades, y, y cambios, sí, para que, para que mejore, esto creo que sería, al final, lo que uno esperaría, si querés ponerle, una luz de esperanza, para el futuro, imagino, pero de nuevo, no lo sé, no lo sé, Acá dice, Ignacio dice, en Bear Market, ¿cuántos proyectos sobrevivan? Recuerden que cuando BTC llegó a 20, solo queda BTC y IT en el top, el resto de proyectos ni existe, ¿por qué debería pasar algo distinto? porque básicamente, yo creo que, a ver, creo que tenés razón, en que sobreviven los mejores proyectos, los que tienen utilidad, los que son a prueba de Bear Market, eso es clarísimo, pero, digamos, que haya pasado en el pasado, no significa que, que vuelva a pasar en el presente, ¿sí? O sea, sí que es una buena forma de analizarlo, pero no te asegura cosas, y, digamos, tampoco tiene mucho sentido esa frase, ¿por qué? Porque, a través del tiempo, se van a crear más y más soluciones y proyectos, y entrar más gente al espacio, y definitivamente va a haber proyectos, que sobrevivan en el Bear Market, que sobrevivan en esto, y que triunfen a través de los años, ¿sí? Que BTC y IT siempre estén en el top, porque son los que más adopción, más comunidad, más fuertes son, perfecto, eso está bien, no va a cambiar, pero, digamos, una cosa no, no significa que, que, digamos, que cancele a la otra, ¿sí? Sí, 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 se entiende. Bitcoin, Ether, Cardano, y a holdear 5 años a 10 es mi estrategia, también acá tenemos un holder, Roberto, ¿crees que existe la posibilidad de alguna recuperación? Esto es lo que te dije, Diego, no creo que exista en el corto o mediano plazo, a lo sumo, va a ser una reconstrucción, no recuperación, reconstrucción en términos de fork, nuevo modelo, etcétera, incluso nueva coin, quizás, porque también, como te digo, hay un montón de talento en ese espacio, un montón de comunidad muy fuerte, y buenos proyectos, había buenos proyectos, estaban encarándolos de buena forma, pero construido ahora, nos damos cuenta, quizás, sobre una, un castillo de cartas, ¿no? Así que, sí, es duro, pero, yo lo veo, vería así, como una especie de reconstrucción, con la comunidad, con la comunidad. Hernán, por lo que ha ocurrido con Luna, ¿pueden los grandes robarnos todos nuestros ahorros, nada más de cripto? Bueno, hablando sobre eso, hay una teoría, ¿no? Que dicen que, hubo un actor en el mercado, que pidió, como pidió un préstamo en Bitcoin, o sea, millones de dólares, miles de millones de dólares, y hizo un ataque sobre Terra, o sea, la gente de Terra, los lunáticos, aparentemente, piensan que fue un ataque sobre la, la stable coin, y esto es un poco, eso, sí, que los grandes capitales, te roben los ahorros, a ver, robarte en términos técnicos, sí, o sea, que rompan una, una blockchain, criptografía, hablando, no, sí, es más seguro, en términos económicos, sí, y te roban todo el tiempo, sí, o sea, si vivís en un país con inflación, te están robando, están imprimiendo dinero, esto, es una especie de robo, quizás también a todas las personas, que perdieron, perdieron valor, sí, en ese sentido, sí, creo que todavía nos falta un montón, en el espacio de cripto, saludos, Juan, y todos en la comunidad, desde Perú, saludos, Río Místico, Edinson Albers, dice, muchos creen que soy millonario, porque les hablé de cripto, en algún momento, esa es la fantasía, que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Creéis que habrá un bear market? Sí, está muy claro que es un bear market, me parece, sobre todo porque hoy en día tenemos, a ver, vamos a ver el precio de las criptomonedas, las capitalizaciones de mercado, para contestar esta pregunta, pero está bastante claro, me parece. Hoy en día, vamos a ponerle la lucecita, que me queda más lindo. Hoy en día tenés un Bitcoin a 28k, y tiene un 1.800, la capitalización total, del mercado de las criptomonedas, es 1.2 trillones. Pensá que, Bitcoin estaba a un trillón, en un momento, había superado el trillón de dólares. Estamos en un bear market, creo, de seguro, y acordate que los mercados, todo lo que cae tan repentinamente, tarda mucho, tarda mucho en recuperarse, en subir, muchos también quieren un poco recuperar esas pérdidas, entonces van a ir, a medida que suba el precio van a ir vendiendo, entonces va a ir cayendo, o sea, se baja en ascensor y se sube en escalera, y sobre todo, sobre todo, con un evento de este estilo. El evento, un evento de este estilo hace que, más allá de los precios, la confianza de personas externas, que por ahí se estaban preguntando, no tenían mucha idea, se estaban preguntando, ¿qué onda? Están diciendo, nah, no me meto acá, ni de loco, ni de coña, me meto acá. Bueno, ahí estamos, en la lucha, esto es así, es educar, es seguir adelante, al final, hay más por ganar en las criptomonedas, ¿sí? Más potencial, adelante, que lo que hemos visto, ¿sí? Eso, que quede claro, pero sí que es un momento difícil, y son momentos que van a pasar en los mercados, y que han pasado en el pasado también, o sea, esto no es nuevo, que haya caído así, no es nuevo, creo que incluso, por ejemplo, DAI, en 2020 había perdido el P, bastante duro, en algún momento, pero no, no, o sea, quiero hacer la diferencia, que no como, como UST, ¿sí? por favor, o sea, pero en el momento sí que es 0.92, y es un modelo completamente diferente, esto también hay que aclararlo, esto es, esto es, esto está ahí, por ejemplo, y, o sea, a ver, es diferente a UST, que quede claro, pero sí que sufrió momentos duros, de nuevo, este es un momento muy, muy duro comparado con todos los demás, en mi opinión personal, ¿sí? O sea, nunca he visto tan rápido caer y colapsar un ecosistema como este, que venía creciendo también muy rápido. ¿Podría pasar algo así con Bitcoin y Ethereum? No, no podría pasar porque es fundamentalmente diferente, cómo funciona todo, todo lo que es Bitcoin y Ethereum, si no son lo mismo, Luna y UST tienen mecanismos, digamos, completamente diferentes a Ethereum y a Bitcoin, y lo que digo es que no podría pasar, lo mismo que pasó, pero sí que podría pasar que bajen, ¿sí? O sea, nadie te asegura que no van a bajar, no se van a ir a cero, en mi opinión personal, no se van a ir a cero, no me parece, hay mucho más poder intelectual y económico, me parece, en estos ecosistemas, es otro mundo, es otro mundo, pero no están exentos, no están exentos a ataques de grandes magnitudes y a fluctuaciones del precio muy grandes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, holdeando, es una buena estrategia a largo plazo, saber dónde te metes a estudiar, saber dónde te metes en DeFi, a veces, hacer staking también en blockchains, un poco más robustas quizás, de nuevo, es muy difícil para mí decir esto, porque en algún punto yo también pensaba que Terra no iba a fallar, ¿sí? O que por lo menos si perdí al PEC como lo perdió los primeros días, pensé que lo iba a sostener o que iba a solucionarlo, pero de nuevo, o sea, basándote en los datos, basándote en lo que uno ve, ya está claro que ha caído muy fuerte, y la confianza es prácticamente cero. Entonces, no creo que pueda pasar algo así con Bitcoin y Ethereum. nada, sí, no creo. ¿Duelen lo económico y la desilusión en el proyecto más? Eso clarísimo, ¿sí? La desilusión en todos los lunáticos, ¿no? Esa comunidad tan fuerte que se creó, y de repente, nada, ahora están medios como que, ¿en dónde nos...? ¿Qué hacemos? No sé, eso también, bueno, me gustaría saber si hay algún lunático por acá, que nos comenten cuáles son los, planes, qué es lo que quieren hacer. Terra, es nuevo proyecto y no tan descentralizado, ahí está el problema, también había todo un tema de descentralización bastante importante, ahí también que no era tan descentralizado claramente. Yo tenía 2.700 USD, apenas vi en .98 las vendí, porque me las pude oler, ese mismo comportamiento lo vi con otra algorítmica, es verdad, algo que mucha gente no sabe también, lo podemos decir acá, creo que Coindesk ya lanzó la noticia, es que Doc Kwon, también había participado, en una stablecoin anteriormente, que se llamaba Basecoin, que nunca salió al mercado, sino colapsó, incluso antes salía al mercado, y había participado de esa stablecoin también como anónimo. a ver si la noticia está acá, y acá también, esto le tiraron un poco de mierda, esto le tiraron un poco de mierda a Doc Kwon, pero él estaba dentro de otra stablecoin, Basis Cash se llamaba, era una stablecoin algorítmica, fundada por unos anónimos que se llamaban Rick and Morty, y era de Terraform, también, entonces, es interesante, sí, es interesante que, digamos, que está siempre tratando de hacer stablecoins, pero bueno, el nuevo volvió a fallar. ¿Qué más? Del bull market anterior, solo quedó Bitcoin y Ethereum, ¿por qué debería ser? Ah, esto ya lo leí, para un argentino perder unos 30 mil dólares, es todo una vida de ahorro, es, no quiero seguir hablando sobre lo que se perdió para muchas personas, porque es como volver a recordar eso, y es duro, pero sí, yo me quiero comer una bosta, le aconsejé a mi novia que no tiene conocimiento en cripto, que compré Luna hace unas semanas, y perdió todo. Eso es lo que también te digo, como, como personas que están en el mundo de cripto, alrededor vas a, te van a venir a preguntar, y por ahí vas a decir lo que, por lo que escuchás, lo que sabes, y, a veces, te equivocás, y, no es lo mismo equivocarte, con, no sé, probar esta red social, no sé, que te permite compartir fotos, con, no sé, con tus amigos del trabajo, y termina siendo otra cosa la red social, bueno, eso, es, equivocarte con eso, equivocarte con un protocolo, con una coin, es diferente, porque afecta, a, a las personas económicamente, y, la economía, y las finanzas, obviamente, que tienen un efecto, en, en las personas, entonces, las opiniones, y las cosas que uno da, siempre es, tienen que ser mucho cuidado, porque, no sabes cómo se lo va a tomar el otro, y, a vos pasó con tu novia, pero, o sea, yo hablo, a un montón de personas, miles de personas, de criptomonedas, y, tengo que aclarar eso también, ¿no? que no es consejo financiero, porque por ahí, muchas, me ven porque, porque yo, o otra persona, está hablando en internet, de, tal o cual criptomoneda, entonces, es legítimo, y hay que ir, y comprar, porque seguro, se va a ir a la luna, y, ahí creo que es un error, de, de todo un sistema, es un análisis, muy, muy profundo, que se podría hacer, sobre, sobre esto, porque, todo el sistema, el sistema en general, incentiva, a, que, las personas, entren, con la esperanza, de hacerse ricas, ¿eh? Y me refiero, al sistema de, de las redes sociales, de, ganar seguidores, o sea, de un montón de cosas, y, me parece que hay, hay un, un problema, y me parece que, incluso, o sea, la tecnología, cripto y blockchain, podría empezar, empezar a solucionar, hay un desalineamiento, entre, la calidad del contenido, y, la visibilidad, de los contenidos, ¿sí? O sea, la mayoría de los contenidos, que se ven, que se, se impulsan, en estas redes sociales, y algoritmos, en general, son malos, ¿sí? En general, incentivan, a, a la gente, a entrar sin saber, y el contenido de calidad, el contenido que, que está más enfocado, en educar, y entender, y, digamos, no, no, no hacerte meter, porque sí, no está incentivado, por, por los algoritmos, porque a la gente, no le interesa, al final del día, a la gente le interesa, solamente comprar, y, y tratar de hacerse rico rápido, o sea, es casi una cosa, media del ser humano, eh, de buscar la, el camino más fácil siempre, para, para llegar a tu objetivo, eh, y el objetivo, y, en muchas cabezas, es, mirar, ver, a, YouTube, a Twitter, a, Instagram, persona, que tiene muchos seguidores, que dice que esta criptomoneda, la compró a un dólar, y ahora está a cien, voy a ir a comprar esta criptomoneda, así, eh, muchas veces es el camino neuronal, que hace, en el cerebro de varias personas, y, me parece que, eh, nada, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en, en quizás, una red social, o un sistema, en donde se incentive más la educación, y, y no este tipo de cosas, eh, porque pasan estas cosas, ¿no? Y, y, a ver, es muy difícil escapar, es muy difícil, o sea, como vos, hay un montón, un montón de casos, Martín, un montón de casos, eh, de, de gente que dijo, no, yo estoy ganando 20% de dólares, está buenísimo, y empresas que se construyeron alrededor de eso, ¿sí? Y bueno, ahí pasó lo que pasó, y, y nada, son lecciones al final, para, para aprender, eh, parece que los medios, desinformativos, están atacando ahora a ADA, así que será hora de comprar, bueno, no aconsejo financiero, gente, de nuevo, Bitcoin en super oferta, dice Roberto, ¿qué más? A ver, manada, saludos, saluda Pepe, saludo, perdí 1500 USD, día aproximadamente, con esta jodita de Terra, ¿sabés cuánto helado me podía comprar con eso? Dice Marcos, tremendo, tremendo, el otro día, bueno, no el otro día, ayer estaba mirando los, los tweets, y vi uno de, un influencer, que es un trader, de Bitcoin, de muchos años, de Moon, que había puesto que había perdido 1.6 millones de dólares en Terra, por si a alguno le sirve de consuelo, hay gente que ha perdido millones de dólares, pero bueno, ¿a quiénes tenían seguros contra The Payne y plata en Anchor, quedaron cubiertos? Buena pregunta, Mauro, la verdad que no sé, me parece que esos seguros igualmente, en un momento se terminan, pueden cubrir cierta cantidad, y después quedan, hacen de falteo de los, de las posiciones, me parece, no sé, no estoy seguro, pero eso es una buena pregunta, estaría bueno, interesante saber si, si alguien lo pagó, y si se pudo recuperar, hubieron cubiertos. Escuché varias fuentes que es culpable BlackRock de lo pasado, que hay de cierto en el shock, la verdad que no sé, la verdad que no tengo ni idea, así que, escuché también de varias personas que hubo, hubo un actor, muy bien capitalizado, que intentó hacer este ataque, así que al final que fue un ataque, contra el sistema monetario de luna y de terra, podría haber sido BlackRock, podría haber sido cualquiera, con esa cantidad de dinero, que hay muchos fondos y personas, pero no sé más que eso, honestamente. Definirme el concepto de trabajar, bueno, si no sabés eso, amigo, vos promocionaste terra en muchas oportunidades, y hoy estás pateando a un muerto, no entiendo por qué no apoyás a la comunidad, en vez de tirar tierra por Twitter, no te escucho más, me defraudaste, dice Daniel, bueno Daniel, acá estamos, mira, o sea, yo te digo, estoy haciendo un live, estoy explicando lo que pasó, promocioné terra, yo lo que hice fue educar, decir, esto es terra, esto es lo que está haciendo, esta es la tecnología, así como funciona, y no estoy pateando a un muerto, estoy nada más ofreciendo un espacio, en donde podemos hablar de lo que pasó, sí, creo que, te dejes revisar un poco mejor, nada, cómo ves las cosas, así, o sea, acá estamos para ayudar y para sumar, y estoy, de hecho, estoy planteando, pensando, estoy diciendo lo que creo que puede llegar a pasar con terra, me parece que, al final podrían reconstruirlo desde otro punto de vista, mejor, sí, pero bueno, si no querés escuchar, no hay problema, vos sos libre de hacer lo que quieras, nos pegó duro UST, esperando que vuelva a la paridad, sí, bueno, va a estar difícil eso, honestamente Matías, yo personalmente no confío ya mucho más en esta blockchain, hola Juan, ¿cómo estás? Necesitaba este live, abrazo grande Javier, bueno, acá estamos, y yo personalmente, si querés saber, me costó un poco el tema de terra, honestamente, o sea, no por el dinero, pero por todo lo que se construyó, y más que nada por esto que comenté, así que, a veces, a ver, siempre te digo, no es consejo financiero, tenés que hacer tu propia investigación, etcétera, etcétera, pero, lo que me hubiera gustado, es que me dolió, es tratar de haber entendido mejor, ese tipo de cosas, para comunicarla, en ese sentido, siento que como comunicador, quiero mejorar, o quiero tratar de dar todo lo posible, para que, quizás, si puede llegar a pasar esto, que la gente lo sepa, la realidad también es que, uno no puede ir por la vida, diciéndoles, hace esto, o hace lo otro, y no es, no es mi idea, tampoco, solo lo que puedo hacer, es comunicar objetivamente, pero sí, después, en términos de, de dinero, sí que perdí, pero, pero no perdí, los ahorros de mi vida, ni nada por el estilo, pero sí, es lo que comenté al principio, metí poco dinero, y hice muchas ganancias, y no, no rebalanceé, no hice nada con eso, solamente estaban, en staking, generando, y bueno, de un momento para el otro, flum, pudo haber fallas internas, pero los agentes externos, también juegan, dice Alberto, es verdad, la desconfianza baja, para todo el ecosistema, dice Martín Z, y sí, eso es exactamente, creo que también, uno de los puntos clave, o sea, que afecta a todo el ecosistema, esto no afecta solo a, a Terra, me parece, afecta en muchos sentidos, a todo el ecosistema, ataques, es a ver, también, muchos actores, quizás están, testeando y probando el sistema, y, acá hay una falla, hay una falla, blum, se va, al final también, no sé, a veces, esto es delicado, lo que voy a decir, pero, es casi como que, es, o sea, no quiero sonar mal, pero, es casi, en algún punto, reflexionando, si hay un sistema, que no era resiliente, a este tipo de, ataques, o, condiciones del mercado, al final, es casi, mejor que haya pasado, y que haya limpiado, y que se haya hecho esto, a que seguir con un, sistema de este estilo, y que siga creciendo, 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 y que caiga, de forma peor, ¿sí? Es un poco delicado, sé que hay muchas susceptibilidades, pero a veces, es como decirte, si no era consistente, que está probado, que no era consistente, ¿hasta cuándo, iba a seguir creciendo, y que haya crecido, un montón, y afectó un montón de personas? Pero imagínate, si seguía, entonces, qué sé yo, no sé, es un poco, un poco así como lo veía, como lo veo, quizás creció demasiado, alcanzó demasiado, para lo que era, también es otra forma de verlo, ¿no? Y dado que todo está nuevo, vamos aprendiendo sobre la marcha, claramente, o sea, esto es un gran experimento, también, el tema es que, no se puede hacer este experimento, si no es, en situaciones, y condiciones económicas reales, es muy difícil hacerlo, esperando a Luna, en 001, un saludo, mucha fuerza, para las personas afectadas, por lo de Terra, buenísimo, Diver dice, yo no perdí, con Luna, pero sí con Axie Infinity, ya, todos, todos, en algún momento, si estás en cripto, a la larga, me parece que tenés, grandes pérdidas, y grandes ganancias, en cripto, y, de hecho, a la larga, 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 nunca vas a salir ganando siempre, lo que para mí, tenés que promediar, es, esa pérdida de ganancia, para seguir siempre ganando, un poquito más, de lo que perdés, porque es ese, o sea, es mantenerte, en el juego, no es, ah bueno, quiero hacerme rico, de un día para el otro, no funciona, en mi opinión personal, o sea, yo lo pienso más como, este concepto, de juego infinito, o sea, es un juego en donde, nunca termina, y los jugadores, digamos, no hay una regla exacta, de quién gana, y quién pierde, o sea, es una cuestión, de que, hay alguien se sale del juego, o no se sale del juego, podés perder temporalmente, y ganar temporalmente, y al final, esa es un poco la idea, por ahí, si estás jugando, a ganar esto, con las reglas, de un juego finito, te va a ir mal, porque vas a querer, ser rico, en el menor tiempo posible, 2.9 billones de supply, ahora en luna, claro, estamos, vamos, van a seguir imprimiendo, a lo pavote, lo único seguro, es la diversificación, dice Alejandro, sí, eso, eso es verdad, de hecho, me parece que, una buena forma, voy a buscar, información, y cosas para, como más teorías, de portfolio, y ese tipo de cosas, para ver si, si podemos hacer una investigación, sobre eso, para situaciones, en este caso, porque, yo identifiqué, mi problema, de diversificación, y de rebalanceo, era muy claro, me parece, en mi caso personal, supongo que para muchos también, así que, siempre voy a anotar, como un pensamiento, a ver qué podemos hacer, cómo puedo estudiar, y cómo puedo, mejorar eso, yo perdí con IT, pero acá estamos, Martín, sumate entonces, no se puede con los grandes, sí, obvio, era trabajar en el sentido general, quise decir, que no hacía falta, plata fácil, estamos viviendo, un momento histórico, dice, hablemos de tecnología, es verdad, estamos viviendo un momento, bastante duro, histórico, o sea, honestamente, no sé si he visto algo, tan duro, en el mercado de cripto, al estilo, crecimiento y caída, sí, crecimiento y caída, es tremendo, por ejemplo, acá está, mira esto, esta es la capitalización, de mercado, de USD, diaria, acá empezó, ¿no? 7.2 billones, mira, creciendo, 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 me venía como un campeón, y de un momento para el otro, 18, 14, 7, y Luna, y, ¿dónde está la capitalización de Luna? ¿Dónde le cabe Luna? Está en 2, o sea, está en 2, con un precio de 0,01, o sea, está muerto, o sea, es prácticamente imposible, entonces, sí, esos, estos gráficos son muy, muy locos, muy locos de ver, y muy, muy, duros, muy duros de ver, en Argentina, por ejemplo, ganás más con un plan de gobierno, y es plata fácil, sí, pero ese es el tema, es el tema, es que estás extrayendo valor, con un plan de ese estilo, un plan de gobierno, un subsidio, al final del día, también extrae mucho valor, si no está generando una utilidad, o una inversión real, que al final incentive, de alguna forma, a que haya generación de valor, es, de nuevo, es lo mismo, o sea, es extraer, es extraer valor, y, es hundirte cada vez más, esa es mi, es mi visión personal, James, ¿pensás que el Team Luna va a trabajar, para intentar mejorar el ecosistema, y salir adelante? Sí, pienso que van a tratar de mejorar, pero, la verdad que no, no estoy seguro, cómo lo van a hacer, sí, creo que, hay mucha incertidumbre, hoy en día, y yo no sé lo que va a pasar, honestamente te digo, no lo sé, mi visión, como dije, es que, por ahí puede ser que, alguien agarre la posta, y haga un fork, y, genere con otras dinámicas, otras mecánicas, y salga un proyecto, que es el fork de Luna, y, y quizás sea un poco mejor, o que, todas las cosas que estaban planteadas, encuentren soluciones, y que, al final, lo que construían en ese ecosistema, puedan seguir, construyendo cosas, útiles, para las personas. El que dice que trabajando, es la única forma de hacer plata, pensó que subiría eternamente, y renunció, pero esto es un trabajo, para muchos de nosotros, le dedicas tiempo, para obtener un retorno. Sí, también, le, 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 le das tiempo, para obtener un retorno. No sé yo, ¿En qué proyectos de DOT, estás invertido? Algunas para Chains de Akala, y de Moonbeam, Infinity, Parallel, y alguna que otra. Todavía tengo ahí DOT, disponible para, para las subastas, así que, estoy viendo qué onda. Hace rato, aumentó simultáneamente, el market cap de la mano, con el supply de Terra Luna, por 10, ¿Sabés por qué? ¿Será una movida de los directivos? No, ni idea, ni idea. Pero, acá, lo veo, lo veo por abajo, lo veo 2.6, 2.1, 2.1 billones, el market cap de Luna. Entré con plata ganada, en Ape, fácil y fácil, se fue en USD, jamás imaginé esto. Es, es duro, sí. Pero, estos son los mercados de criptomonedas. Si tenemos USD, ya está totalmente perdido. Fijate, a ver cuánto está el USD ahora. USD contra USDT. Está 0.4, yo personalmente, tenía USD, y salí en 0.6 o 0.7, no me acuerdo. Asumí esa pérdida, ¿sí? Asumí esa pérdida, la llevé a través de Terra Bridge, de Wormhole, la llevé a otra blockchain, a Polygon, creo, y lo cambié. Y me decí, sí. Y asumí la pérdida, recapitulación, perdí, perfecto. Entonces, yo no te doy consejo de inversión, no quiero decirte, hace esto, hace lo otro, porque después me vas a venir a, así, ¿por qué me dijiste esto, Juan? Pum, pum. Yo hice eso, ¿sí? Porque no confío, vi, esperé unos días, a ver si los planes que tenían, empezaban a ganar el PEG, sé que también tarda, tarda en recuperarse el PEG. yo personalmente, no confío y decidí salirme. Hola, Jainix, dice Leonardo Casco, hola, 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 ¿cómo van? Creo que, ¿crees que murió el proyecto de Terra como blockchain? Bueno, ya lo venimos hablando, me parece que, que está complicadísimo el tema, que tienen, que posiblemente vaya a haber un fork o algo, honestamente no lo sé. Juan, lo que aún no cambiamos los UST, deberíamos esperar a que vuelva uno, volverá. Es lo mismo que respondí antes, sí, no sé si va a volver a uno, yo personalmente no confío, puede ser que vuelvan en el futuro, pero yo personalmente asumí la, asumí la pérdida, que tenía en esos UST, y los intercambié por USDT, no, por DAI, creo que los intercambié, y ya, y a seguir adelante. ¿Qué sé yo? ¿Tarda mucho en recuperarse si llega a eso? Eso es seguro, eso es seguro. Va a tardar en recuperar, o sea, si se recupera, va a tardar muchísimo en recuperarse, eso estoy seguro. ¿Por qué? Porque la confianza, por más que también es verdad, por ahí, por más que creen una blockchain nueva, o un fork, o lo que sea, también la confianza, de volver a confiar en eso, es difícil, muy difícil. Se supone que cada vez hay más adopción, y más inversión en las instituciones, ¿cómo es posible que tiren tan abajo todo esto? Bueno, al final, es porque las instituciones invierten, y tienen que tener una ganancia, tienen que responder a sus clientes, básicamente, a los fondos de inversión, tienen que responder a sus clientes, y tienen que deshacerse de los activos que están perdiendo, o sea, y también tienen que llegar a ciertos, me parece que tienen que llegar a ciertos thresholds, anualmente, de inversión, de profitabilidad, y van a vender también, o sea, si tienen un activo como el que está perdiendo, se van a deshacer, y después van a vender Bitcoin o lo que tengan, para llegar a un buen margen, y no exponerse a ningún tipo de riesgo innecesario, o sea, a ver, las instituciones invierten, pero no, o sea, invierten porque saben que hay posibilidad, etcétera, pero no se van a quemar las manos, no van a ir a cero, es un negocio que tienen que manejar, ¿no? O sea, manejan millones de dólares, sino, cuando tienen que sacar el dinero, cuando tienen que venderlo, cuando tienen que hacer algo, no van a decir, yo soy Bitcoin Holder, tipo Michael Saylor, sino que van a ir y van a, van a ir y vender lo que sea necesario, para, para, digamos, responder a la necesidad de los shareholders, básicamente. Trabajar tiene una connotación diferente según quien lo diga, la salarialidad siempre será pobre, porque si está configurado el sistema, el valor que el individuo agrega es lo que genera riqueza. Bueno, estamos entrando en una conversación de qué es el trabajo acá. ¿Por qué pensás que Brian Armstrong Coinbase dijo lo que dijo? Está claro que va a perder más usuarios después de esas declaraciones, está abriendo el paraguas. No sé qué dijo Brian Armstrong, el amigo Brian Armstrong, lo que sé es que Coinbase le fue bastante mal en su token, ¿sí? En su token, perdón, en su acción, no tiene un token, en su acción de coin, porque presentó los resultados trimestrales, creo, y y le fue bastante mal. Estoy viendo a ver qué es lo que pasó con Brian Armstrong. Bankruptcy. ¿Qué? ¿Qué? esto, según lo que dice, que dijo que en caso de bancarrota de Coinbase, él, los activos que están dentro de la plataforma serían, sirven para solventar esa bancarrota? ¿Eso es lo que, eso es lo que estás diciendo? Acá, eso es lo que veo que dijo, pero no estoy seguro. Ahora, después lo retomamos, si querés ese tema. Francisco, esto lo vimos, sí, de basis cash, sí, sí, sí. Lo que, no sé si el realmente, no, o sea, a ver, no tengo 100% claro lo de si fue un scam o no. Me parece que no fue un scam. Había un par de VCs importantes, interesantes ahí, respaldando ese proyecto, pero que al final no salió, no salió la luz. Era non, ¿Sí? Era non, él estaba como anón, entonces sabía que era él, y esto es una noticia que lanzó Coindesk hace unos días, que Docuon estaba ahí también, tratando de generar una stablecoin algorítmica. Pero sí, escuché la noticia, y bueno, digamos, no suma mucho que haya tenido un fracaso de ese estilo, digamos. ¿En Reddit hay mucha gente dejando mensajes suicidas? Sí, en el Reddit de Luna hay mucha gente que está pasándola muy mal, como ya te digo, todos los ahorros de la vida, quizá dinero que tenían pensado para, no sé, para sus hijos, para irse de vacaciones, para retirarse, un montón, y eso es, digamos, horrible, y bueno, ahora, bueno, también hay gente que está pensando eso, y acá, o sea, primero y principal, no somos psicólogos, ni nada por el estilo, solamente un espacio para charlar, y si alguien tiene algún problema real que la está pasando mal, yo, o sea, les diría que busquen a una profesional para charlar, si les está afectando realmente de forma negativa, porque esto, digamos, de esto se sale, de esto se sale, si se está pasando muy mal, se sale, pero te recomendaría que busques ayuda profesional, porque acá no somos profesionales psicólogos, solo estamos charlando en comunidad, ¿sí? Pero si alguno se siente realmente mal, trataría de buscar ayuda, y está bien, o sea, forma parte del juego, a veces, de las criptomonedas, perder dinero, y que sirva como aprendizaje. ¿Qué opinión personal tiene si va a volver al PEC? Uf, a ver, vamos a ver cómo está el PEC, pero acá está el PEC, y no, no, la verdad que no, como que no, no creo que vaya a volver pronto, honestamente, ojalá me equivoque, ojalá que me equivoque, y que vuelva, y que se recuperen, y de alguna forma salgan adelante, ahora lo veo muy, lo veo muy, muy mal, estoy tratando de ser lo más frío, o lo que, digamos, objetivo posible, ¿no? A mí me encantaría que se vuelva, y que de alguna forma se recupere, y que funcione todo, pero cuando ven los datos, es un poco, un poco difícil, y, y como te digo, había mecanismos, supuestos mecanismos, que iban a resolver este problema, en este caso, y no están funcionando, entonces, así es como lo entiendo yo, entonces, ojalá me equivoque, pero no, por el momento no. Acabas de decir, lo construimos sobre un castillo de naipes, frágil, vendiendo 280 millones de dólares, el insensato que construyó su casa sobre la arena, sí, bueno, pero bueno, o sea, esto es fácil decirlo con el diario del lunes, ¿sí? Esto es muy fácil, tirar esa frase, cuando en otro momento, eran, ¿no? Era la revolución, y nadie se hacía esa pregunta, ahí está, después en cada uno, hacer su propia investigación, qué sé yo. Yo compraría luna con los UST, porque para recuperar luna, debería ser un X100, yo no, yo personalmente ya me salí de luna, y de, o sea, lo di por perdido, y no, no, o sea, a veces, o sea, estamos haciendo esto y todo, pero, me gustaría ver cómo evoluciona de todo, pero, hay que, hay que mirar para atrás, reflexionar, pero no seguirle dando la vuelta, a ver a dónde, cómo puedo ganar, cómo puedo aprovechar, qué sé yo, esto, yo personalmente, hay personas que están ahí buscando la oportunidad de trading, hay personas que han comprado UST en 0.30, y lo han vendido en 0.40, han hecho arbitraje, han hecho, yo personalmente, me trato de, por ahí, estoy como un poco capitulando, personalmente, no significa que recomiendo hacer eso ni nada, pero capitulando con Terra, ¿sí? y enfocándome más, por ahí, en otras blockchains, que, de nuevo, les deseo lo mejor a todos, y, si se recupera, y todo, estaremos ahí cubriendo todo, pero en el momento, lo veo, lo veo muy difícil, no, no quiero, no quiero tampoco que sientan que, a la gente de Terra, que estoy tirando mierda todo, estoy personalmente, lo que estoy viendo, ¿sí? deben asegurar los cimientos, para construir sobre ellos, y Tyrion siempre será el uno en las criptos, no, o sea, no se puede asegurar eso, que Tyrion va a ser el uno en las criptos, este tipo de pensamientos, ¿ves? es como, es, el planteamiento, está, yo lo veo como medio, mal, o sea, no hay un uno, no hay un dos, sí, capitalización de mercado, es una medida, por la cual podés, medir, ciertas blockchains, descentralización es otra, no sé, incentivos económicos, generación de, de comisiones, hay un montón, de diferentes métricas, se las podés medir, y decir, esta es la número uno en esto, esta es la número dos en esto, y, es como una, una visión muy, exitista, ¿no? Es la uno, el éxito, y ya, y es una blockchain, que acapara mucha liquidez, que tiene ciertas características, que es inutilizable, por el momento, para las personas normales, entonces, no sé si va a ser siempre la uno, puede ser que no, puede ser que sí, según, hay especulaciones que hicieron una jugada, que les resultó fatal, ahora vienen todas las teorías, ¿no? conspirativas, que puede ser, puede ser, tranquilamente, conozco mucha gente, muy valioso, que se volcó, de lleno a terra, y le dedicó todo su tiempo, y esfuerzo a construir, comunidad y contenido, es muy lamentable, lo que está sucediendo, sí, exacto, Ismael, creo que, le mandamos la fuerza, en lo que necesiten, a toda la gente, que perdió dinero, y que, que se dedicó a su tiempo, también, porque el tiempo es, es muy valioso, es más valioso, que el dinero, sí, y dedicaron mucho tiempo, como decís vos, a construir una comunidad, a generar contenido, a construir, un montón de protocolos, con, con la visión de que, o sea, que construye un protocolo, de DeFi, de en serio, está pensando, en cómo puede ayudar, a las personas, en cómo puede, generar una utilidad, para el, para las, para las monedas, las criptomonedas, de las personas, y, y que gane, que haya un modelo, un mecanismo, win-win, para todos, eso, o sea, eso es, así como lo ven los DeFi builders, ¿no? Y, ahora se ven, que, bueno, construyeron una blockchain, que, se está, se está cayendo, es, es, es muy duro, es muy duro, es difícil, también, de entender desde afuera, pero es, es durísimo, ¿sí? ¿Qué más? Robert dice, la plata difícil, también se puede ir fácil, en estos momentos, no es constructivo, ir por el lado de, te lo dije, hay que aprender sobre esto, queda un sabor, que no le puede pasar a BTC. La plata difícil, también se puede ir fácil, sí, pero creo que vas a tener más, como se dice, vas a tener un poco más de, perspectiva, cuando te cuesta más, el dinero, cuando te cuesta poco, es como decís, me costó nada, ya, y cuando te cuesta más, creo que me parece, tenés un poquito más de, percepción, del costo del dinero, y tomás decisiones un poco más informadas, en mi opinión, en estos momentos, no es constructivo, ir por el lado de, te lo dije, no, no es constructivo, pero sí, que hay que aprender, ¿no? De esto, al final, hay que ver, qué es lo que falló, y, y tratar de tomarlo, de aprendizaje, para el futuro, ¿queda un sabor a quien no, le puede pasar a BTC? O sea, lo que le pasó a Terra, es muy particular, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Lo que le pasó con su mecanismo, de UST, Luna, y el respaldo de UST, en base a la demanda, que existe de Luna, para poder convertir, y hacer ese arbitraje, eso es todo un mecanismo, es muy específico de Luna, entonces, estamos hablando de, de cosas diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de BTC, o sea, no hay una condición, esa condición se da específicamente, de doble token, en Luna, Bitcoin no tiene un stablecoin, Ethereum tampoco tiene un stablecoin, ligada, por protocolo, a, a Ethereum, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no puede pasar lo mismo, porque son cosas diferentes, sí puede pasar, como ya dije, que haya caída, puede pasar que, USDT haga un default, y que, USDT, perdón, USDT haga un default, y que haya un efecto cascada, ¿sí? Realmente, USDT es otro stablecoin, que, a ver, tiene, banderas rojas, si se quiere, banderas rojas, que hay que, mirar, y ver, y porque existe un, un riesgo, en esa stablecoin también, la verdad, yo compré Terra en 10, y en 30, de momento estoy, Maxus, ¿cómo andás Maxus? Acá tanto tiempo, en mi caso, terminó jugando a favor, algo que habitualmente, suelo considerar, una contra, el hecho de diversificar, tanto a mis investigaciones, y procrastinar demasiado, no llegué a entrar, bueno, ahí también, no llegaste a entrar Maxus, entonces, zafaste, por ahí, porque te querías tomar el tiempo, a investigarlo bien, antes de entrar, terminó ayudando, no sé, hasta que no lo hagan, no merece la pena ahora, Juan Carlos, dice, se me hizo irresponsable, por parte de los chicos de Luna, perdieron algo valioso, la confianza de sus inversores, es verdad, Juan Carlos, realmente perdieron, perdieron su, perdieron la confianza, que es una cosa muy importante, es 0.005, mejor que el peso argentino, a darle, dice 0, no está tan, abajo, a pesar de su precio, es top 150, ¿qué opinas, del comportamiento, de Do, Do, Cuonzi, haciendo el canchero, con la Fed, con It, y con la, bueno, le salió, el tiro por la culata, yo generalmente, es como que, trato de separar, la persona, de la tecnología, y de la blockchain, etcétera, o sea, como trato de, de no guiarme mucho, por, por eso, pero, quizás, es algo que revisite un poco, o sea, es algo que, que me lo planteé, ¿por qué? porque, porque, cuando era el líder, del ecosistema, y estaba haciendo este tipo de cosas, ¿no? Estaba comportándose de manera muy, agrandada, estaba haciéndole, apuestas de 200 millones de dólares, a alguien que decía que, que no sé, que Luna no iba, que Luna, no iba a bajar de 100, o algo, Twitter, haciéndose loco, como vos decís, con, con la Fed, ese tweet que puso de, bajo mi mano, y Dai va a morir, ¿sí? Como diciendo que, con UST iba a matar a Dai, y un montón de, de cosas, y, en su momento, por ejemplo, yo, personalmente, es como que no, no tengo mucho, o sea, no me, no me genera nada, a mí, en ese tipo de, de cosas, o sea, como que es, estaba, bueno, estaba boludeando, estaba haciéndose la agrandada, posiblemente tenga, ¿no? Ahora es un multimillonario, que, que, que está agrandado, pero que, tecnológicamente, o, el ecosistema, etc., es, es fuerte, y, y sí, bueno, medio boludo, qué sé yo, pero, así es como lo veía, por ahí lo que me estoy replanteando más es, entender un poco más que, los, las comunidades, las tecnologías, y, y las formas también, son reflejos de, de los líderes que, que hay detrás, y, y por ahí, prestarle atención a ese tipo de cosas, ¿sí? Que no es la forma en la cual, quizás, te comportarías como un líder, de un ecosistema tan grande, y de un, de un proyecto tan grande, o sea, como que, antes no lo veía tanto como un red flag, pero creo que ahora, es un poco, un red flag, porque, quizás, no inmediatamente, no como pasó ahora con USD, pero a la larga, puede ser que no sea, positivo para todo el ecosistema, pero es una buena pregunta, es una buena pregunta, porque también me, a mí, me hizo replantearme, reflexionar un poco sobre, sobre eso, sobre también, mirar a las personas, arriba, ¿no? Lo que están, lo que están haciendo, y cómo se están comportando, porque se, eso se, se propaga, por todo el ecosistema, también me parece, eh, se dice que Docuant, también estuvo atrás de Basis Cash, si eso ya lo hablamos, Javier, eh, en 10 minutos sube a 10, está recolgado, Juanito, oh, está recolgado, bueno, creo que ahora ya está mejor, la conexión, antes me tiraba, que andaba mal el wifi, tienen que imprimir mucho más luna, y están jodidos los muchachos, tienen que imprimir a, a lo pavote, y, a ver, fijate que también, estamos ahora, en un modelo, en un sistema, en donde, estamos hablando, de un ambiente descentralizado, de una stablecoin, algorítmica, supuestamente descentralizada, y lo que también es, es grave, o, o hay que mencionar, me parece, es que, lo estamos tratando de salvar, con las mismas herramientas, que criticamos, que está haciendo la Fed, con el dólar, o sea, ahora, básicamente, estamos tratando de, eh, respaldar, dar, si, el UST, imprimiendo, imprimiendo luna, y esto está decidido, bastante arbitrariamente, o sea, sí, que dicen que hay una votación, hay unas propuestas, etcétera, pero bueno, no sé, me dan, que estaba un poco centralizado, y la solución puesta, para, la otra solución, ¿no? la de los fondos, era centralizada también, pero bueno, yo creo que ese aprendizaje, creo que, nada, sirve para, para analizar, y ver cómo, cómo seguimos adelante, cómo sigue el ecosistema adelante, eso, por ahí es como, cómo lo veo yo, qué sé yo, me parece que es un aprendizaje muy grande, para cada uno, sacar sus propias conclusiones, ¿no? o sea, yo como, ya te lo repetí mil veces, en este live, pero como creador de contenido, tengo mis propias, conclusiones, como inversor, otras conclusiones, como, por ahí, participante del ecosistema, también otras, otras conclusiones, y nada, eso es por ahí, lo único que yo diría, para las personas, ¿no? Tracar tus propias conclusiones, reflexiones, sobre lo que pasó, y aprender, a ver, ¿qué más? qué tremendo, fiasco lo de luna, pasar lo mismo con Polkadot, y sus parachains, bueno, no, no sé si va a pasar lo mismo, la verdad, ¿quién sabe lo que va a pasar? no, yo no creo que pase lo mismo, pero bueno, tampoco pensé que iba a pasar lo mismo con luna, y de nuevo, no funcionan de la misma manera, ¿sí? O sea, entender esto, por favor, que lo que pasó con Terra en luna, es un caso específico, de cómo funciona, es una particularidad específica, de su modelo, o sea, no significa que va a pasar lo mismo, o sea, tiene que haber una, tiene que haber alguna, eh, cosa que nos presenten, que digan, estas son las vulnerabilidades, que podrían llegar a pasar, con Polkadot, y con alguna stablecoin, que ande dando vuelta, o con el token, cuál es la vulnerabilidad que existe, para que esto pase, eso, eso, cuidado, porque es mucho food también, ¿no? o sea, va a pasar lo mismo con esta blockchain, va a pasar lo otro, pero, ¿cuáles son los fundamentos? Y lo de Binance, que en el momento más crítico de luna, no se podía sacar su dinero, y tampoco comprar, eso pasó, creo que con el, me parece que lo que pasó, fue el libro de órdenes, según escuché, el libro de órdenes, está configurado, para un cierto, un cierto precio, si no podés meter más órdenes, a un precio más bajo, eso, porque no existía, y, y había gente que quería, que quería sacarlo, quería vender, a un precio más bajo, entonces, tuvieron que cambiarlo, me parece, tuvieron que cambiar el libro de, de órdenes, tuvieron que meter los cambios, directamente, en el frontend, para que lo puedan hacer, eso es lo que entendí, parece que no interesa mucho, una moneda como esta, en el nuestro mundo, eso de que las ganancias, se reparten entre los mismos inversores, para el caso de las monedas, no está muy bien visto, por los fiat, parece que no, me interesaba mucho, moneda como esta, en nuestro mundo, si no sé bien, a qué te referís, lo que sí entiendo, es que, me parece que, había mucha demanda, del UST, para ANCOR, para generar retornos, y ya, si cae una blue chip, como luna terra, podría caer cualquier cosa, no necesariamente, que alguien, que una caiga, no significa que, que la otra tenga que caer, de nuevo, por las condiciones específicas, de cada moneda, mecánicas, específicas, a ver, me perdí en el chat, había un montón, de comentarios, acá estamos, que dice, Pablito, de EFA Education, hizo un hilo muy bueno, sobre el riesgo, de UST, lástima, que la semana pasada, en su curso, justo a, a Milsley, nos dijeron lo mismo, y ni comentaron, el riesgo de UST, pasa a muchas, muchas personas, al final del día, estamos ahí, involucrados, con miles de blockchain, por ahí, bueno, un montón de blockchains, y proyectos, y, a veces, no podés ver todo, ¿qué opina Nachito, IT sobre esto? Siempre la tiene clara, pero no lo vi venir, a ver dónde está Nachito, a ver si lo traemos, a ver si anda por ahí, que se sube, hablame por el canal, de admins, y te invito a Nachin, esto me recuerda, cuando murió Eternal, la gente seguía, seguía comprando la bajada, porque tenía fe, al menos Eternal, tenía supply fijo, Luna no, ahí está, bueno, Francisco, por ejemplo, por ahí, viviste algo, que te da un indicio, de cómo, y aprendiste, y te da un indicio, para no volver a cometer, el mismo error, ¿sí? Entonces, ahí, eso también es, es importante, el que hizo short, en Luna se forró, y, y sí, muchos shortearon a los locos, me parece, fue el mejor proyecto, en 2021, 2022, mirá, esta es una, una reflexión, que podemos sacar, ¿querés ser el mejor proyecto, en un solo año, o querés ser el mejor proyecto, o uno de los mejores, a la larga, en 100 años, durante los siguientes 100 años, me parece, por ahí, eso es una reflexión también, creció, en 2021, 2022, de seguro, uno de los mejores, pero, no pudo, no pudo sostener, ese crecimiento, ¿qué más? Dice, buenas tardes Juan, podrías explicar un poco más, en profundidad, cómo funciona el PEG, o, ¿sabés dónde encontrar esa información? Tenemos, o sea, en el canal, tenemos un video de Terra, y de Luna, y explicando cómo funciona, el PEG, pero básicamente, es una forma de arbitraje, o sea, si vos, por ejemplo, ves que, podemos cambiar, quemar Luna, y conseguir USD, y conseguir, y quemar USD, y generar Luna, y en ese, en esa, en esa mecánica, siempre te asegura, que vale, cada USD, vale un dólar, entonces, si, hay un, un DPEG del dólar, uno podría arbitrar eso, directamente, y quemar, USD, si, si por ejemplo, el USD se va, por arriba, podrías quemar USD, para generar Luna, y tendrías más Luna, tendrías una oportunidad, de arbitraje, y viceversa, pero en el, en el video del, que tenemos del canal, te, te podemos, te podemos, podés, podés mirarlo, en el video del canal, qué llamada, Lautaro, a ver, segundo, hola, 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 ¿se escucha? Juan, perdimos mucho, pero seguimos de pie, a seguir estudiando, aprendiendo, y preparándonos, espero, esperando el curso de DeFi, dice Franco, buenísimo Franco, ahí estaremos, de nuevo, estamos igual que vos, perdimos, seguimos en pie, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, porque pensamos a largo plazo, y al final, esta es un poco la, la idea de esta comunidad, hay una importante cantidad de exchanges, que sacaron Luna, y otras no permiten, el intercambio, en Kraken, que fue el último lugar que fui, no me dejaron, ah, mira, sí, imagino que muchos están intercambiando, acá tenemos a Nachito, a ver, que lo estaba, el público lo estaba pidiendo, hola Nachito, ¿cómo va? hola amigo, ¿me escuchás bien? sí, ¿y vos? bien, bien, tranquilo, ¿cómo estás viviendo en este momento? bueno, a mí me agarra, dentro, porque siempre estuve, en el ecosistema, si no es por una cosa, es por otra, un protocolo que nacía, un airdrop, algo, algo siempre tenía en terra, me había salido bastante, de, de la blockchain, cuando lo vi en 120, creo que me salí como en 110, ya me parecía como que estaba muy sobrecargada, ya no me estaba sintiendo cómodo en la blockchain, y lo que hice fue vender y pasarme a otro proyecto que yo le podía ver más crecimiento a futuro, ¿no? entonces lo que hice fue vender y pasarme a otro proyecto que tenía unos fondos de cositas chiquitas y porque en la bajada quise comprar un poco más, pero, pero no es algo que me preocupo por mí realmente, me preocupo por la demás gente, por los amigos, por todo lo que está causando realmente este problema, ¿no? ¿Estabas utilizando Anchor? Anchor, no precisamente, lo que había hecho era dejar UST, viste que ellos tienen como, en cada proyecto que sale, tienen como su propio crowdfunding, que la gente le deposita a UST, y a cambio le dan los tokens de la plataforma, ya que no tienen, no tienen el peso los Venture Capital que tienen en otro tipo de blockchain, entonces yo había dejado los fondos en Retrograde, Retrograde Money, y bueno, la plataforma me dice que mis fondos ahí están, pero, pero bueno, pero no vale lo mismo, pero bueno, más me duele por el tema de, como te digo, de mis amigos, de gente conocida, de gente de que siempre intentó sumar en el ecosistema de que daba información que a la gente realmente le servía, y hoy en día o se los ve señalados o están ellos muy golpeados por mismo dar información, o por sus fondos, ¿no? Por gente que ha perdido mucho. Y no está bueno que sea así, porque la responsabilidad en sí es de cada uno, y del lado del que estés no suma las acusaciones, no suma tirar el food porque ya es tarde y a nadie le gusta que haya pasado esto, aparte al ecosistema en general no suma, entonces, qué sé yo. Sí, ¿tenías a alguien que por ahí te vino y tenías mensajes de personas a tu alrededor que te dijeron que está pasando, estoy preocupado, o perdí tal o cual cosa que vos le habías dicho? Alguno de los chicos en el Telegram ha consultado, incluso hoy, porque como se suspendió la red, ¿viste? Se dejó de generar los bloques y demás, estaban ahí queriendo saber si alguien sabía algo y bueno, ahí con Pablete siempre haciendo el soporte técnico, pero bueno, no, la verdad que no recibí tantos mensajes por suerte, pero de todos modos lo que estamos leyendo todos en Twitter, amigos conocidos, todos, todos dañados y esto no suma, no suma al ecosistema, pero bueno, rezo, rezo y ruego porque, no sé, que hagan el fork, que tomen una snapshot, veo que es un poco difícil de volver tanta cantidad de billones, ¿no? Sí, o sea, a ver, si alguno tiene la fantasía de que la semana que viene van a volver a tener Luna a 100 dólares, 80 dólares y que todo va a estar funcionando, me parece que no va a ser así, me parece que el camino de reconstrucción va a ser largo, si es que lo hay, pero, pero, digamos, yo le doy todas las fuerzas a la gente que quiera seguir construyendo ahí, que quiera seguir aportando, pero no hacer de un momento para el otro. Sí, como decías, la reputación o la confianza la dañaron y la verdad de que era una blockchain con mucha confianza porque no había habido hackeos en sí a la blockchain, tenía una buena confianza, incluso a mí si me preguntaban, no es que recomendara, pero yo decía que era una de las mejores opciones porque realmente lo era, o sea, yo ya había sacado mi dinero de ahí, pero por otras cuestiones, no porque no confiara, la verdad de que era una de las cosas más confiables, ya después de qué precio estén los tokens y demás es otra cosa, pero bueno, lo era. Hay muchas personas también que he escuchado comentarios de que quieren demandar, a ver si hay una demanda porque perdieron el dinero, etcétera, y mi opinión es que no, o sea, ¿a quién vas a demandar? Porque se perdió el peg de IOS, si no hay alguien que te asegure nada, o sea, nadie te está, no hay un contrato, ni nadie está poniendo un agreement que diga, o sea, te lo están diciendo, todo lindo, pero legalmente nadie, no hay nada detrás, como para sustentar una demanda me parece, ¿no? En este caso no estoy seguro, no sé si hay empresa, una empresa responsable, pero vos fíjate que también no solo en Luna, sino en muchas, hay fundaciones y vos a una fundación que le vas a ir a reclamar, no sé, temas legales, deberíamos hablar más con un especialista en esas áreas, ¿no? A ver si tenemos algún especialista cripto, cripto abogado o algo que nos pueda nos pueda venir a a comentar cómo es cómo es este tema. Sí, porque acá había una persona Guido que dice algunas personas perdimos por congestión en la red de Binance y no se pudo retirar o cambiar Yo Estiluna en esos casos quién debería hacerse cargo. Ahí también ahí también está el tema de Binance, ¿no? O sea, pero me parece que Binance de por sí se va cuando vos te logueás y te registrás de cabeza que tiene letra chica yo no lo sé, no te lo aseguro 100%, pero de cabeza que tiene letra chica que no se hace encargo de absolutamente nada que tenga que ver con congestión ni nada de eso. Es un poco difícil porque estoy seguro que los exchanges no se van a abrir de gambas en ese sentido no creo que... A Binance por ejemplo sí se lo puede demandar pero por este caso en particular es imposible. O sea, Binance tiene el derecho o la autoridad de bloquear de bloquear transacciones o de frenar entradas y salidas como ellos tienen ganas. Son una empresa centralizada es decisión de ellos, ¿no? Exacto. En ese sentido la verdad Guido me parece que no hay mucho espacio para demanda. De nuevo, no somos especialistas en la ley así que no te podemos decir no hagas nada porque no sabemos por ahí consultá pero mi opinión personal de seguro es que tienen que estar cubiertos. Ellos muy probablemente estén cubiertos entre estas situaciones legalmente hablando cuando vos cuando vos te uniste a Binance aceptaste los términos y condiciones eso eso es seguro. A ver si hay alguna otra otras preguntas Aparte igual siempre siempre les pasa de que pasó una de las últimas veces importantes fue con el tema de 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 la blockchain de Axie Infinity running que habían suspendido habían con el tema de los hackeos creo que había sido que habían suspendido depósitos extracciones cuando hackearon el 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 exchange de ellos de la Ronnie que le habían robado los fondos si si ahí eso fue creo si esos también esos casos son un poco de nuevo muy difíciles igual en ese caso ¿no? los reosmetieron enseguida había una alguien que puso el dinero al toque levantaron la mano y ya le estaban todos dando dinero pero a ver en este caso como vos decías hay mucho valor construido hay muchas plataformas con mucho dinero bloqueado hay que ver qué es lo que pasará o sea yo creo que los fondos va a ser muy difícil recuperarlos eh todo va a ser muy difícil pero no pierdo o sea y mi confianza obviamente no va a estar pero al haber tanto valor creado y la verdad buen valor muchas cosas muchas comunidades atrás y demás eh no sé me me cuesta creer que eh mañana cierre cierre la cortina y ya están también también los protocolos tenían mucho dinero eh financiación de muchas empresas atrás no sé viste eh estoy expectante eh y deseo lo mejor no por mí sino por todos eh pero bueno eh me cuesta creer que que van a devolvernos a todos nuestro dinero y que va a valer uno a uno todo y ya está lamentablemente pero bueno si ese es jodido eh y y tener razón es eso ¿no? de a veces uno quiere que o sea desde el corazón es como que querés que que todo vuelva a la normalidad y que sobre todo por las comunidades y la gente que está detrás eh pero de la razón es un poco más la veo un poco más difícil eh tampoco como que o sea me cuesta mucho yo soy yo soy muy de replantearme lo que pienso todo el tiempo y digamos no entrar en una visión mega negativa de de lo que está pasando y que va a morir y que se murió y ya pero hoy en día es lo que siento digamos y lo que quería transmitir eh y que ojalá ojalá se se recupere ojalá ojalá estemos equivocados cuando decimos ¿no? que que la verdad que está un poco casi muerto y que eh ah no 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 sabemos para dónde va a ir sí ojo a ver si todavía eh quiere el el chinito este con cariño eh levanta levanta fondo y no sé viste el día de mañana son gente ya muy conocida eh fue una de tenía dos tokens en el top 10 de market cap o sea no logró poca cosa entonces eh yo creo de que si el chabón se pone a a intentar eh recaudar fondos tranquilamente lo podría hacer ahora hay que ver pero yo quiero dar el el mensaje de de no intenten hacer la locura de comprar luna eh pensando de que de que va a subir o cosas así porque posibilidades son casi inexistentes entonces eh y si lo intentan y si lo intentan sepan lo que están haciendo sepan que están jugando a la ruleta rusa y no o sea que hay más chances de que no de que que sí y que entiendan lo que están haciendo o porque hacen el fork piensen de que ok va a seguir funcionando la moneda y demás no van a van a reestructurar muchas cosas hay que ver cómo lo hacen ¿no? pero bueno vos marcabas lo del tweet de de que cambiarían la estable el algoritmo de la estable entonces eh yo creo que también irán por ahí y pero bueno hay que ver qué es lo que dice ok ustedes que tenían los tokens ustedes que tenían esto hay que ver qué pasa hay que ver cómo la piensan hay que ver los fondos que tienen para hacer qué cosa acá tenemos una una reflexión de Sandro muy interesante que dice hola parcero Terra sirve en bandeja de plata la justificada entrada de reguladores y estos entrarán con fuerza con la CBDC escoger entre CBDC y una stablecoin algorítmica hoy dudamos dice para mí estoy de acuerdo para mí de una que esto va a ser el el ah ves lo que pasó con las algorítmicas y cuando ustedes no tenían regulación y cuando esto para eso necesitamos los entes centralizados la CBDC necesitamos todo esto o sea les va a servir para refregarlo en la cara a todo el que le plantea algo diferente a los reguladores eso clarísimo yo creo que todo esto fue un arma de doble filo hizo que crezca demasiado y y y lo mismo que hizo que crezca demasiado los los terminó matando pero sí si muchos lo están hablando hoy en día en Twitter de que de que es la ocasión perfecta para que vengan las regulaciones pero también vos Juan sabés y el crecimiento la adopción masiva puede venir acompañado de regulaciones o sea las regulaciones van a ser el puntapié inicial quizá quizá no tengo la razón yo pero creo que puede ser un puntapié inicial para para la adopción masiva a largo plazo sí o sea de seguro que las regulaciones van a ayudar a que más personas se metan en cripto porque van a sentirse seguras en ese sentido está regulado saben que cualquier cosa hay reglas establecidas etcétera pero dicho esto bueno termina con un poco el etos de la descentralización cuando hay cierto nivel de regulación va a ser muy difícil y para mí siempre me acuerdo una charla que dio Gavin Wood que sé que vos lo seguís al Gavin que en un momento él le explicaba cómo veía el futuro de cripto con las regulaciones y me pareció que tenía mucho sentido lo que dijo y dijo que las regulaciones van a venir cada vez más y más y más y va a haber una polarización muy grande entre los servicios regulados de criptos centralizados y los servicios descentralizados o los protocolos descentralizados ¿por qué? porque para que para digamos evitar la regulación tenés que irte cada vez la descentralización es como un espectro ¿no? entonces para evitar la regulación tenés que alejarte cada vez más y más y más de la centralización tenés que ser cada vez más y más descentralizado lo máximo posible o sea y no estoy hablando solamente de tener un protocolo sino de tener una frontend descentralizado ¿sí? porque si no te pasa lo que le pasó a Uniswap en Estados Unidos que no pueden tradear en la página activos sintéticos pero en el protocolo sí porque está descentralizado no puede no tiene jurisdicción entonces me parece que con las regulaciones y con los CVC y todo eso va a pasar algo así ¿no? va a pasar que va a haber más y más descentralización protocolos muy descentralizados que van a seguir empujando el tema de frontend descentralizados almacenamiento descentralizado CDN descentralizado nombres de dominio descentralizados y mucha gente se va a mover en ese mundo con las consecuencias que eso acarrea ¿no? o sea hacks bugs todo eso totalmente desregulado y por otro lado va a haber toda la parte regulada descentralizada y la adopción me parece que sin duda va a venir por la descentralizada perdón por la centralizada por la revolución como vos decís y en el medio ¿no? de ese camino de la regulación centralizada y el uso de estos servicios hacia los descentralizados está por ahí la educación ¿no? y entender cómo funciona y nada o sea cuando uno quiere salirse o quiere hacer algo por fuera de este sistema tener la alternativa ¿no? saber que puede tener la alternativa sí tal cual la centralización va a ser la puerta al acceso lo fácil y la educación va a ser la descentralización o sea mientras más estés en el ecosistema mientras más entiendas todos los usos y demás uno se va a ir descentralizando y con el tiempo va a haber muchas más herramientas descentralizadas ya sea nube ya sea todo P2P yo creo que con el tiempo tanto lo centralizado va a crecer inmensamente y más si hay regulaciones y lo descentralizó también porque la gente lo va a necesitar y si hay una necesidad va a haber alguien va a haber comunidades va a haber gente que lo quiera hacer y bueno Gavin Good apunta a la supremacía descentralizada o sea apunta a todo descentralizado y bueno ahí está vamos a ver pero bueno lo que quiero es seguir aportando lo que es Polkadot en nuestra comunidad y en demás comunidades y nada sumar nada más no importa si soy si no soy hay que hay que aportar en el ecosistema y bueno eso es lo que siempre vos yo Lautaro Pablete todos los chicos intentamos acá voy a levantar un mensaje un poco difícil de Carlos que nos comparte que dice chicos los ahorros de mi vida se me fueron quedé con dudas en el banco en la familia perdí ahorros de la familia completos el valor de mi coche perdí todo y ahora no sé cómo pagar la verdad Carlos lo sentimos mucho desde acá es una situación difícil la verdad que no sé no sé qué decirte honestamente creo que muchas personas están en la misma situación creo que en una situación así nosotros estamos acá hablando de las reflexiones y todo pero yo sé que no te van a ayudar a pagar las deudas las reflexiones lo que sea al final pedir ayuda si te sentís psicológicamente mal y ayuda quizás a la gente que conozca a sus familiares lo que sea financiero económicamente tratar de pensarlo pensar a largo plazo y tratar de reestructurar de alguna forma tus no sé tus deudas tratar de encontrar un plan para poder salir adelante eso es lo que yo haría primer paso pero yo te digo o sea es un momento difícil para todos y o sea de nuevo es lo que yo desde acá te podemos ayudar pero cada uno después tiene que ver lo que le sirve a cada uno pero sobre todo tratar de respaldarse en la comunidad los amigos y en aceptar a veces que se equivocó y ser honesto con todas las personas que tienen alrededor al final eso es un poco lo que te podemos decir Carlos desde acá lo sentimos mucho y por todas las personas que están pasando este momento acá también bueno el tío se siente mal estamos acá para que nada hagamos catarsis entre todos sí eso es eso es lo lo peor que deja esto ¿no? tanta gente afectada amigos nuestros eso es la cara acá dice Cristian madre mía ¿cómo puede pasar esta cosa con inversores tan fuertes miles de millones de pérdidas y sí o sea son cosas que pasan pueden pasar o sea pensá que pasó en el 2008 con todo el sistema financiero global y todo el problema de las subprimes y la crisis en real estate puede pasar en cripto que es mil veces más chico entonces eso de seguro que puede pasar estos son los riesgos cuando hablamos de que cripto es riesgoso estos son los riesgos caídas del 30 40% bueno pero también hay del 95 y del 100% acá Hernán dice fue un ataque orquestado por grandes en alianza con gobiernos para tener la excusa perfecta para regular más rápido los stablecoins y de paso llevarse un gran botín bueno ahí está otra teoría de Hernán ¿qué opinas Nachín? a ver no me parece natural esto y se nota de que algo atrás hubo ¿cómo se llama? también de que todos los mercados internacionales hayan caído oro plata todos los índices y justo justo cuando les toca eso nos toca a nosotros acá me parece como demasiado demasiado pensado o sea yo creo que ya tenían no sé no sé es es mi pensamiento ¿no? que esto ya habían descubierto las vulnerabilidades y dijeron bueno es el momento y lo ejecutaron o sea no puede ser que que complote todo no ya estaba creo que lo tenían bien pensado y bueno no sabemos quién habrá sido si BlackRock si este o aquel pero no sé si sirve buscar a los culpables creo que sirve más ver los errores y buscar soluciones y trabajar en las soluciones ¿no? pero bueno no sé muchos afectados muchos amigos míos y a mí me duele como si yo tuviera el dinero ahí entonces qué sé yo buenas noches Carlos y bueno si al final si ya te vas a dormir o lo que sea es otro día duele muchísimo pero nada hay que salir adelante al final una cosa también que puede ayudar es cuando los mercados están así salir a a caminar a dar una vuelta a despejarse a no pensar en cripto que no es todo en la vida hay un montón de otras cosas entonces a veces nosotros que estamos acá adentro todo el tiempo pensamos menos cripto es todo pero no o sea hay miles de cosas por las cuales estar contento por las cuales estar felices entonces encontrar también esas esas cosas está bueno hay un youtuber y que tiene su cuenta de twitter que hoy que hoy veía una reflexión que hacía sobre esto es Max Cripto no sé si lo tenés Juan pero bueno él contaba su experiencia personal algo que le pasó a él y cómo cómo su punto de vista de esto y la verdad que era bastante interesante y es como decir tiene razón o sea él afrontó un un tema muy complicado personal de salud y y eso sí que que si va mal no tiene solución el resto tarde o temprano se le puede encontrar una solución ¿no? Es verdad la verdad estoy de acuerdo también esto se va a solucionar nada cae para siempre y nada sube para siempre tampoco esto lo que dice el doctor Pogo también me parece interesante y es las expectativas en el mundo de cripto están muy altas por eso pasa esto y estamos de luto para mí están muy altas esto es más allá de que también son expectativas hay un montón de otros problemas lo que pasó con Luna pero para mí se aplica mucho más al mercado en general y las expectativas son estas expectativas de porque ves que hay personas que se hicieron millonarias con cripto uno piensa que entrando a las mes a la semana se va a ser millonario o al año se va a ser millonario o lo que sea sin poner el esfuerzo sin entender sin crear sin hacer nada y la realidad es que no ven tampoco es muy difícil analizar eso porque uno ve y dice esta persona es millonaria de cripto pero por ahí estuvo no sé siete años comprando bitcoin a dos dólares y con una convicción y comiendo ramen y viste ahí no sé o sea ¿entendés lo que quiero decir? como viviendo una vida muy muy mala austera austera o ¿entendés? pero con una convicción y la convicción tan grande que logró eso quizás no fue el mejor ejemplo pero lo que quiero decir es como que uno no analiza uno lo único que ves eso ve la punta al iceberg ve el resultado claro ve el resultado pero no ve todo lo que le llevó a ese resultado que por ejemplo esta persona quizás haya construido algo en el espacio o haya invertido con un montón de dinero con convicción cuando nadie estaba inventiendo porque es muy fácil invertir cuando todo el mundo está ganando dinero está todo en verde y bueno yo también voy a invertir y voy a ganar así no funciona digamos por ahí generar riqueza desde ese punto entonces en ese sentido sí es como que eso creo que son las expectativas de cripto son muy altas y son muy como que no no coinciden con la realidad digamos o sea la realidad que uno ve no es exactamente de esa forma es como siempre digo las redes sociales uno ve Instagram y se piensa que así es la realidad de las personas que postean fotos en Instagram que esa es su vida que siempre están felices siempre están viajando que siempre están de buen humor ¿no? y no no funcionan en cripto muchas veces creo que cometemos ese error de por ahí dar esa imagen que tampoco es así sí también el tema es mucha gente nueva en el mercado también en general falta mucha educación falta mucha educación por lo que por lo que veo por lo que leo por 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 muchos factores te das cuenta que falta educación y que y que quieren todo ese todo el éxito lo quieren ya o sea quieren que ya poner su su inversión y que su token vuele y y y todo así y y pensar de que eh mucho mucho del volumen de de inversores entraron en en un bull run o sea entraron viendo viendo éxito y y entraron y les fue bien entonces eh dicen ah ok a mí me va a ir bien eh ya o sea es distinto es distinto a entrar eh chocar contra la realidad y y después ir aprendiendo y educándote haciendo buenas inversiones cuidando el capital teniendo un buen plan de inversión es muy distinto es muy distinto pero bueno eso ya es muy personal eh las posibilidades de educarse están eh hay mucho conocimiento hoy en día y hay y hay muchas opciones entonces eh en sí la responsabilidad está en uno pero bueno el mercado en general eh entró en un bull run le falta mucha educación y eso también hace un combo fuerte sí sin dudas acá el doctor dice que se refería me refería a las expectativas es que le dan más funcionalidades de los proyectos en general no de la riqueza per se no sé si te referís a que o sea hacen más le dan más funcionalidades no sé bien a qué se refiere imagino que algo de los protocolos pero no entiendo bien quizá quizá de de las expectativas de protocolos y redes de que van a ser tales o cuáles cosas o van a ser más grande de lo que realmente terminan siendo sí puede ser eso también pasa pero bueno también pero es un poco también por las personas ¿no? al final la funcionalidad que tiene es la que tiene el protocolo las personas le dan después más importancia o no sé o cómo lo utilizan no sé bien igual lo que quiere decir sí también hay mucha gente que o no lee los documentos y demás y y no se da cuenta de que todo todavía está muy verde y que falta construir por más por más de que un protocolo ya esté funcionando necesita constantemente esa evolución que que les da la experiencia de estar funcionando ¿no? o o habilitan cierta parte del del protocolo y con el tiempo van desarrollando toda la otra parte que no necesariamente necesitaba operar inmediatamente sí sí esa es una forma de hacerlo también acá Juan dice es que antes para llegar a invertir pasabas antes por FCI ETF acciones opciones y de últimas futuros el que hacía más un 15% de retorno anual era una bestia Cripto removió esos parámetros sí también es verdad pero también para arriba y para abajo Cripto removió los parámetros para abajo también o sea podías hacer Juan estuvo en el evento que hicimos en la comunidad no lo vamos a adopciar pero si mal no recuerdo él estuvo en el evento y y sí vos pensás de que pero bueno el tema de los porcentajes también va por un tema de capitalización o sea vos no le podés pedir a el S&P 500 que suba un 20% de la nada porque un 20% en sí representa millones o sea en cambio en Cripto vos ponés 3 millones en un protocolo en un proyecto en un token y te puede subir un 300% dependiendo su capitalización ¿no? entonces Cripto al manejar unos volúmenes más chicos es más explosivo todo por algo dicen que es el que es el mercado más más brutal o algo así ¿no? sí tiene mucho sentido tiene mucho sentido eso sí mientras más chicos es como decirte es una es como una la comparación como es una startup de de mercados comparada con una multinacional que vendría a ser las finanzas tradicionales o el Nasdaq o lo que sea va a crecer exponencialmente pero también se le va a poner exponencialmente exacto también no podemos comparar los los años que tiene un mercado como es la bolsa a los años que tiene en Cripto o por ejemplo DeFi o sea ¿hace cuánto que estamos operando realmente DeFi? ¿año y medio? ¿dos? Sí sí de 2020 ¿no? 2019 2020 quizás la explosión claro sí sí exacto y y en este camino es así van a salir innovaciones reinteresantes las vamos a utilizar y de repente nos vamos a dar cuenta que no eso porque es una tecnología experimental y y para mí es esto que es el experimento financiero no hay otra forma de llevarlo a cabo que no sea en situaciones económicas reales porque o sea no no sobre todo en estos sistemas descentralizados con un montón de actores o sea no este tipo de cosas como lo digo suenan horrible pero casi que tienen que pasar para limpiar y saber qué es lo que funciona y lo que no es horrible ¿no? pero y es horrible porque quedamos en la volteada un montón de personas pero si estás construyendo algo a largo plazo y estás probando cosas a veces no van a funcionar hay cosas que no van a funcionar mejor darse cuenta temprano y a veces bueno no sé si esto es temprano tarde para mí es temprano igual aunque no parezca es temprano que nos demos cuenta de esto y en el futuro si hay otra algo stablecoin por lo menos que no cometa los mismos errores sí todavía es muy temprano todavía es muy temprano y yo el otro día viste de esas cosas de que dice uno encontraba me saltan publicidades de esos proyectos o de esas cosas scam viste por instagram o o que ves que te aparecen en todos lados y y puse una y dije necesitamos un beer market ya y y a veces uno lo dice pero la puta madre o sea nos afecta a todos y si bien la limpieza es necesaria el que lo pide se puede ver afectado y yo me vi muy afectado no por el tema de de terra tanto sino por mis inversiones en general entonces bueno deberé deberé esperar un par de años más para 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 ver mi fondo nuevamente y si y también hablen por ahí con con personas que que estuvieron no sé desde 2013 ¿no? los bitcoiners por ahí más originales o la gente que que estuvo en 2017 2018 y vas a ver que que a muchos pasaron por lo mismo o sea pasaron por perder todo su su capital y volver a construir sobre el mercado bajista hasta que luego lograron tener una estabilidad y aprendiendo de los errores es como eso ¿no? la mentalidad a largo plazo es te pasó esto no significa que perdiste en términos del juego ¿no? en términos de esto o sea es tuviste un un setback ¿no? tuviste te metieron un gol pero el partido sigue digamos ¿no? no es que que va a colapsar va a dejar de terminar y que se terminó todo acá ¿no? o sea esto sigue y sigue construyendo por eso es importante el tema de hacer un buen plan de inversión de de los de darse los plazos cada uno toma su camino sus decisiones pero pero el largo plazo en los buenos y grandes proyectos no Bitcoin demostró de que no vas a tener problemas o sea de que vas a ganar no es consejo de inversión ni nada pero pero lo que decías los Bitcoiners los los antiguos Bitcoiners ellos tuvieron una una volatilidad extrema de verdad ellos pasaron de de unos montos a la nada misma de 0 a 100 o sea ellos más que nadie no puede puede explicar lo que fue esas cosas porque tuvieron cripto invierno de verdad o sea ellos la pasaron mucho más heavy que nosotros e incluso nosotros ahora al menos tenemos más posibilidades ellos antes tenían muchas menos posibilidades a nosotros hoy en día la tecnología nos abrió un abanico inmenso de posibilidades que 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 si Dios quiere lo vamos a poder aprovechar o sea bien hoy en día hay muchos muchos proyectos diferentes que podés por ahí si no no te fue bien con Terra lo que sea podés ir y fijarte otra blockchain analizar pensar bueno esto es lo que pasó por ahí otra blockchain que utiliza otra cosa puede otro mecanismo lo que sea puede ser interesante otras comunidades pero sí sin duda sin duda hoy en día lo tenemos lo tenemos un poco mejor que en otros momentos como siempre a veces nos cuesta ver eso pero hoy es el yo estoy súper optimista igual siempre pero es el mejor momento para estar en cripto para aprender para entender para involucrarte a veces cuando digo que es el mejor momento para estar en cripto no lo digo en el sentido de que vas a entrar a invertir y ganar dinero o comprar si no lo digo en el sentido de entrar a largo plazo pero sí a ver tenemos alguna otra pregunta ya llevamos 2 horas 10 de live cada vez estoy haciendo los live más y más más largos me parece que pronto va a ser un un coso de Twitch va a ser una bueno el canal está a ver vamos a contar un par de preguntas más y después vamos a ir cerrando compré 50.000 lunas es una apuesta pero creo que se va a recuperar bueno bueno Matías venimos hablando desde que estamos hablando pero a ver la única cosa que diría ahí es si tienes dinero que podés tirar a la basura básicamente apostar a la ruleta hacer lo que quieras con tu dinero acá no te vamos a decir lo que hacer o que no yo personalmente no lo haría pero bueno ya ya sabrás vos sigo bullish con Ape y el ecosistema Cosmos aunque reconozco que el ecosistema requiere algo de regulación para que no se vaya a cero por alguna falla involuntaria dentro del ecosistema dice Valde Aguirre mira yo pienso con el tema de la regulación es un poco difícil eso porque la forma de autorregularte sin la regulación esa extrema que existe en otros sistemas es esta la forma de autorregularte es que caiga lo que tiene que caer y que sea lo más doloroso posible y que se construya algo que sea más resistente y que digamos funcione y a veces suena horrible y duro pero esa es la forma de autorregulación yo creo que que los ecosistemas como el de Cosmos que se está ampliando un montón que están trabajando un montón no pueden morir o sea están trabajando mucho y están creando mucho valor tienen mucha comunidad o sea no no va a pasar nada yo también soy yo si bien no estoy metido en Cosmos soy bullish con el ecosistema porque en sí favorece a todo porque después Polkadot le abre a través de un EVM compatible le abre la puerta que deploys en ciertos protocolos y después cómo puede enlazarse con o sea se van creando unas interacciones la interoperabilidad super interesante o sea a todos nos sirve que creen valor entonces qué sé yo es súper positivo eso y con lo de Ape bueno no sé si se refiere al proyecto NFT al token eso ya es parece que al token pero pero sí no sé yo mucho no estoy metido con el Bore Ape y con el token así que no sabría decirte pero acá tenemos a Paul amigo que dice clave no subirse a especulaciones operetas y fake news que vendrán en los próximos días no confiar y verificar siempre información debemos tratar de delimitar este daño que no se expanda y genere dominó cuanto más acotado más rápido salimos y sí podrías invitarlo podrías invitarlo a Paul que que hable un poco ¿no? es nuestro amigo de la comunidad y que no aunque no pudo venir al meetup no sabe que le venía a Paul a ver si se suma que aporte su granito de arena su 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 y sí sí no sin duda sí este es el tema ¿no? que me parece interesante lo que lo que dice Paul Porque Más que nada en el otro mensaje En este Cabe no subirse a especulaciones O pedretas y fake news Es muy difícil Por eso es como que no O sea, en este live muchas personas Viñeron y preguntaron ¿Compro Luna? ¿Qué va a pasar con UST? ¿Qué va a ser esto? ¿Va a pasar lo otro? Y digamos, yo me encuentro En la disyuntiva porque Si yo te digo ¿Qué es lo que, no sé, yo pienso Por ahí queda como que Juan dijo esto y Después va y pasa otra cosa y Ah, no, mirá, me mentiste, lo sé qué sé yo Y es muy difícil, ¿entendés? Y todo lo que hacemos en el canal Y lo que tratamos de hacer es Alrededor de Darte las herramientas para que vos Después tome las decisiones que ahora vos Tienen mejor sentido, porque incluso Ante un hecho Muy objetivo Puede haber dos personas que tengan una visión Muy diferente Puede haber Si yo, no sé, si fuera un multimillonario Y te diría, estoy poniendo un millón de dólares En Luna ahora Por ahí vos me dirías ¿Estás loco? Pero decías, no, qué genio O sea, depende mucho De De quién lo mire Y por eso me resulta un poco difícil a mí A veces Responder este tipo de preguntas, ¿no? Porque yo No quiero caer en esto De decirte Hacé esto Y es difícil Y es difícil Porque yo puedo dar mi opinión Y generalmente siempre Bueno, Juan está diciendo esto Entonces De seguro que va a ser así Y siempre quiero poner ese velo Un poco O que tienen el mismo Exactamente el mismo riesgo Puede ser que tengan otro Puede ser que haya otro problema Otro vector de ataque Eso está bien Lo analizaremos Pero por ahí Eso dejar claro también Como para delimitar el daño Es eso, ¿sí? Que es Una cuestión en particular En esta blockchain En un momento particular del mercado Que se probó Que no funcionaba Y nos hizo rect a todos Y como no está regulado Básicamente esa es la forma De que se tienen de regularse Los mercados Sin regulación O sea, algunos Los Básicamente los Los limpian Y otros se llenan Se llenan de dinero Igual sí Sí Creo que Que a raíz de todo esto Va a provocar Mucho de fake news Va a provocar mucho Que se hable mucho de más Incluso con mucho desconocimiento Entonces Sí nos tenemos que Que dedicar a A explicar bien las cosas Y Y a seguir trabajando En En difundir Buenas Buena educación En En todo lo que hacemos ¿No? En ayudar Y demás Después El que hable Va a estar siempre El que critique Va a estar siempre Pero también va a estar El que sume El que aporte valor Y Y bueno A fin de cuentas Después Cada uno Se queda Con lo que Se quiere Quedar ¿No? Y la fake news Y todo lo que Se vaya a hablar Porque Yo ya estuve Viendo en la televisión No Que Bitcoin Calló tanto ¿No? Que pasó Tal y otra cosa Eso Ya Ya sobrepasa Al control De uno Y bueno Necesitan vender Así que También se va a entender Eso Ah sí Está claro Acá después Cada uno hará Lo que Lo que Le conviene Bueno gente Ya estamos Sobre la hora Ya llevamos Dos horas veinte Espero que Les haya servido Este live Muchas gracias Nachito También por Por sumarte Por venir a Aportar Tu visión Y muchas gracias A todos los que Estuvieron en este vivo De nuevo Mucha fuerza Adelante Se sale de esto La vida sigue Mañana es otro día Y espero que les haya servido O sea la idea era Un poco de esto ¿No? Charlar y ver que Estamos todos acá En la misma Y Que estamos acá Para respaldarlos Para lo que sean Y que Nada Intentamos aprender De esto Y mejorar Para Para seguir adelante Pensando a largo plazo Así que Muchas gracias A todos Acá Julián dice Que también Están Los jueves a las ocho Está Lo de De Filatam Así que debe haber Todavía una charla De Filatam Por si quieren participar Pueden ir allá Y chequear Seguro los chicos Están hablando Diciendo La verdad que no sabía No me percaté Pero Si quieren pueden ir Por el Twitter O el Discord Creo que ellos Tienen charla también ahí Así que Si quieren seguirla Pueden Pueden ir ahí A escuchar A ver Que están hablando Por lo pronto Yo me voy A ir al baño Que hace dos horas Que te van a hacer pis Y nada Nos vemos Nos vemos Hasta luego Chau chau